Bueno gente, uy, bueno gente, entonces, eh, bienvenidos a otro podcast nuevo, otro, otro, otro invitado. Este, este podcast es un poquito chistoso, porque resulta que, pues hubo, o sea, ya lo habíamos grabado, ya lo habíamos grabado, pero, pero por una nota mía, por una estupidez, porque es que fue una estupidez, eh, el podcast llegó hasta cierto punto, llegó hasta el minuto veintiocho y, por alguna razón, que fue porque yo oprimí mal un botón, pues, se fue al carajo el podcast. Entonces, solo quedó una muy, muy pequeña parte del podcast grabado, entonces, pues el día de hoy vamos a repetirlo, eh, pero pues nada que hacer. Entonces, ustedes saben que yo, pues bueno, el medio en el que me muevo es el gaming, como tal, ese es el, digamos, como el principio de, del programa. De hecho, si usted no ha escuchado el primer programa, que fue con Cicli, es un jugador profesional de, eh, Valorant, vaya, échese un, un, una escuchadita a eso, eh, porque de verdad está muy, muy, muy bueno ese, ese podcast. Eh, se tocaron unos temas bastante sensibles y que yo creo que ustedes los van a motivar muchísimo, pues, por si están pasando algún momento difícil. Ahora, eh, si bien, el, digamos que el medio en el que yo me muevo es ese, eh, no va a ser la exclusiva, no va a ser lo único. En realidad, hoy, yo, pues, como tengo varios, varios gustos, varias pasiones y varios pasatiempos, uno de ellos es justamente el entrenamiento de perros. Sí, 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 yo me dedico a entrenar perros ahorita, ya estoy como un poquito más metido en el asunto, me hice mi curso y todo el cuento, conocí gente muy cool. Eh, ustedes han visto por ahí a Nami también entrenando, entonces es, es súper chévere ese asunto. Y el día de hoy justamente tengo un invitado de, eh, justamente, pues, esta disciplina que es el disdok, el disdok es un deporte canino. Y, pues, para eso tengo a Sergio Moncada. Hola, Sergio, bienvenido. Hola, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué hubo? Ahora sí, otra vez. ¿Qué hubo mis perros? Ah, ¿cómo vamos? Ahora sí tocó, tocó de nuevo porque, pues, el podcast salió una novatada en realidad. Eso fue una novatada muy tender. Pero, si no, un botón que no debía presionar. Hombre, sí, es que, eso, eso pasa, eso pasa. Pero, ¿a qué estamos otra vez? Puro, puro, puro condicionamiento, ¿no? Ah, oprime el botón y pasan cosas buenas, oprime otro botón y pasan cosas malas, pero bueno. El día de hoy tengo, pues, a Checho, aquí es un, un, un gran, eh, eh, educador canino, eh, profesor mío, eh, ahorita, pues, obviamente, estamos con el tema del disdok, esto yo, bueno, pues, hasta ahora lo voy a empezar a retomar porque, pues, bueno, hay cosas que pasan en la vida, ¿no? Entonces duele. Y, y, pues, nada, hay que, hay que darle. Resulta que, bueno, eh, ustedes sabrán, todo deporte tiene sus competencias, ¿sí? Y disdok, que es un deporte canino, no es la excepción. Entonces, en este caso, pues, Checho ya tiene sus chorros cientos mil años educando perros y también, obviamente, practicando este deporte. Entonces, vamos a conocer un poquitico de justamente eso. Entonces, cuéntanos cómo fue que comienza todo el asunto de entrenar perros. O sea, cómo es que llega uno a la conclusión, me voy a dedicar a entrenar perros. Bueno, eso, eso es de toda la vida. Entonces, ¿cómo así de toda la vida? Bueno, lo que pasa es que, eh, yo era el que le compraban el perro, le regalaban el perro en los cumpleaños, bla, bla, bla. Y, mijo, usted tiene que entrenar el perro y, o si no, pues, antes se hacía de esa forma. Si usted no entrena el perro, yo voy y lo regalo. Eh, y yo como que, bueno, fue madre. Entonces, me tocaba investigar. En esa época, pues, no se usaba tanto el internet o era, era algo que no estaba tan a la mano como lo está ahora para todo mundo. Entonces, nos tocaba coger libros, preguntarle a personas que, que supieran y demás. Entonces, desde muy niño, yo era el que entrenaba a los perros de la casa. Ok. Entonces, empecé a entrenar a los perros de la casa, a los de la familia, a consejos. Entonces, después, llego a mi vida la medicina veterinaria, estudié medicina veterinaria. Eh, y ahí aprendí más sobre, sobre el comportamiento y demás algo. No todo, o sea, eso fue una base demasiado básica. O sea, eso fue algo muy, muy, muy por encima. Sí. Y, pues, ya a raíz de eso llegó un perrito a mi vida que se llama Bruno. Con él fue que empecé a hacer todos los cursos de verdad y de experimento en Border Collie. En este momento tiene, él cumple 14 años este año. Eh, entonces, eh, con él fue que básicamente comenzó todo este tema. ¿Y por qué comenzó? Básicamente porque cuando yo inicié en el tema, eh, pues casi no habían escuelas de formación. Habían muchos personajes que se hacían llamar entrenadores, pero lo que hacían era que llegaban a tu casa, se llevaban al perro, cobraban un platal, eh, y según ellos te lo traían entrenado. Y cuando tú te dabas cuenta, platica perdida porque el perro llegaba entrenado, pero duraba... Pero con el guía, con el guía. Duraba 15 días entrenado. Porque claramente, pues, no había una afinidad, no había una comunicación directa con el propietario de mostrarle cómo se debe hacer el tema. Entonces, pues, no... No, pues, o sea, uno se aprende a comunicar, o sea, el perro se aprende a comunicar con el guía. Exacto. Más no con, pues, obviamente, el papá o, bueno, la familia del perro. La familia, exacto. Sí, entonces... Entonces, ahí es muy difícil la cosa. Entonces, empezamos ahí con los cursos, el curso que todo el mundo hace, Cruz Roja, que eran antes los cursos que se editaban acá. Yo creo que en Bogotá eran los únicos que editaban cursos en esa época. Yo estuve mirando, cuando estaba haciéndolo, averiguar, averiguar para ver dónde, pues, estudiaba. Pues, 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 la Cruz Roja fue justamente una de las primeras fuentes que yo busqué. Y es una muy buena base, pero como todo es algo muy general. Sí. Entonces, siempre uno tiene que continuar formándose más y llegaron más y más y más cursos. Entonces, pues, mientras yo estudiaba medicina veterinaria, me di cuenta que, pues, la verdad, la medicina veterinaria no era lo mío. Ok. No me... Habían cosas que no me llenaban. Sí. Como persona, como profesional y se me... Se me... Pasó por el camino. Mientras estudiaba veterinaria, un gran entrenador amigo mío, que se llama Fernández Uribe. Yo estudiaba en la Universidad de la UDCA, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Sí. Y, pues, yo estudiando allá, pasó este hombre y ellos estaban haciendo un curso de educación para el trabajo con el SENA, con la UDCA también. Ok. Y él era el profesor. Entonces, él... Llegué. Sí. Yo salí de una clase y vi que todos estaban como formados entrenando con los perros. Y dije, guau. ¿Qué es eso? A mí me llama. ¿Qué genial es esto? Es una lectiva, es qué es, qué es. Necesito saber qué es. Entonces, fui a averiguar. Entonces, él me contó, no, esto es un curso de educación para el trabajo, el SENA, bla, bla, bla. Entonces, yo, ah, ok. Y los estudiantes de la UDCA no lo podemos hacer, no, porque es directamente con el SENA. Entonces, yo, ah, bueno. Entonces, yo todo desilusionado porque, pues, los cursos que había hecho ya no me llenaban completamente. Siempre se hacía, se usaban métodos muy ortodoxos que yo no compartía mucho. Y, pues, bueno, el caso fue que lo conocí a él, él me dio sus redes sociales, lo seguí en redes sociales. Y él fue quien me enseñó a jugar Disdog, en parte. Me ayudó con unas cosas. Fue chévere, compartimos bastante tiempo. Y, pues, ya despuesito yo empecé solito con el tema del Disdog. Él me ayudó bastante, me recomendó unos buenos cursos. Él tiene mucho conocimiento y su nombre es Fernández Uribe. Ok. Un gran amigo y un gran Disdog también. Y a raíz de eso, pues, ya empecé directamente. Antes yo trabajaba con el tema de los perros. Sobre todo, siempre lo que más sale trabajo es en modificación de conducta. Cuando te refieres a lo de modificación de conducta, ¿qué casos son los más usuales? Es, por ejemplo, aquí, pues, en Bogotá, que es, pues, una ciudad en donde, pues, los perritos están una gran parte. O sea, yo voy a hablar por lo que yo visto. Es donde los perritos de casa lo único que hacen es sacarlos, hacerlos sus necesidades. Y muy rara vez, muy rara vez, los sacan a, 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 de pronto hacer un poquito de ejercicio. Pero, pues, el ejercicio uno los ve ya sabiendo. Uno dice, ¿estos qué están haciendo? Porque a la larga lo único que hacen es como alimentarle la capacidad del perro de tener más energía. Porque eso también funciona así, ¿no? O sea, los perros son como deportistas de alto rendimiento. Entre más hagan ejercicio, pues, más van a tener capacidad para ejecutarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que, pues, a la larga tú entrenas oírte al perro físicamente 20 minutos y el día de mañana necesitas 22, 26, 28, 40 minutos para cansarlo. Y así sucesivamente se va volviendo una curva de crecimiento exponencial, pues, a su resistencia. Pero, ¿cuál es el caso como más particular, como lo más frecuente que uno ve, por ejemplo, acá en Bogotá? Lo más frecuente, agresividad, miedo, ladrido excesivo. O sobreestimulación del instinto predatorio. El instinto predatorio es el instinto que hace que el perro persiga... Las palomas. Palomas, bicicletas, carros, sombras. Eso es lo que más, más, más se presenta. Lo que más, más, más se presenta. Pero lo que más es frecuente es la agresividad. O sea, bueno, pues, uno de los perros que había en la familia, Moncho, hoy en día se llama Merlin, porque, pues, no, 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 o sea, se dieron cuenta que no podían con Moncho, entonces, pues, lo entregan a otra familia. Sí, me parece que es un tema, hasta Nami, hasta Nami en principio también era como, claro que el de ella era diferente, ¿no? O sea, era como con los perros, no era solo con las personas. Lo que pasa es que, es que el problema de agresividad no es solo uno, o sea, hay un montón. Ok. O sea, es un campo grandísimo. Exacto. Hay agresividad por protección de recursos, entonces, digamos, la agresividad por protección de recursos es que el perro protege un recurso en general, o puede que proteja a muchos, entonces, puede que proteja, y se variabiliza también dependiendo de eso. Sí. Puede que proteja cosas relacionadas con la comida, puede que proteja cosas relacionadas con el entorno, puede que proteja cosas relacionadas con el juego, o sea, es... Hasta las mismas personas, a lo largo de sus padres, sus familiares. Exactamente. Entonces, entonces, hay muchísimos tipos de agresividad, agresividad por miedo, agresividad predatoria, que me parece que es el peor de todos los casos, la agresividad predatoria, que es básicamente... Es un incentivo, ¿no? Es un perro que va a perseguir como si fuera a cazar y tenga. A lo que caiga. A lo que caiga. Entonces, ese me parece el más, el más peligroso, pero hay, hay muchísimos tipos de agresividad, incluso hay unos que yo he visto que no están documentados, que digo como que, guau, esta vaina es otra cosa, ¿sí? O sea, siempre, siempre van a surgir nuevas, nuevas vertientes, pero lo que más se ve, más se ve son, y lo que más, los casos que más llegan son problemas de conducta. Ah, bueno, también es muy frecuente los perros con hiperapego, ansiedad por separación, ansiedad en general, perros que... Aria. Aria. Parece que estuvieran tomando Red Bull todo el tiempo. Hablando de, de tomar Red Bull, tenemos, tenemos, tenemos Polita, Heineken, es Heineken, yo, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, nunca he probado esta vaina, la verdad, no tengo ni idea de, de a qué sabe, o, 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 como es, la verdad, no. De hecho, yo probé fue, hace tiempo, una, la que, bueno, decían que era la cerveza de las mujeres, ¿no? La Reds. La Reds, pues, me pareció rica, sí, es dulcecita, agradable, chévere. Pero bueno, listo, entonces, agresividad en general, ¿sí? O sea, como esa, esa reactividad de los perritos que cualquier cosa ven y tal, a eso le quieren dar, ya sea por una protección o algo. Y de los casos que, pues, bueno, a ver, lo que pasa es que yo diría que el modelo que nosotros seguimos de, de, de enseñanza y de educación a un perro representa un 90% el familiar y un 10% el perro, porque es que el perro lo hace las cosas siempre y cuando uno las haga bien. Bien, y ahí ya tomando un tema, por ejemplo, desde lo que yo he vivido, o bueno, sí, con Aria, por ejemplo. Aria es un husky que tiene un problema de base que es ansiosa, que además, en principio, yo venía con, bueno, yo antes tuve una, un labrador, pero era un perro militar. O sea, de verdad, parece un perro militar. Eh, lo entrenaron carabineros, pero igual el perro tenía el vínculo con nosotros, entonces eso fue un proceso bien chévere. A la mona nunca se iba por allá, o sea, ahora, mona era alfuz, sin correa, nada, o sea, nosotros nunca tuvimos la necesidad de regañar a ese perro. De verdad, me pareció un perro súper impresionante y yo dije, quiero otra mona, ¿sí? Quiero llevar un perrito a ese nivel. Tuvimos a Aria, un perro que, pues, en su raza es, bueno, es complicada, se puede decir que es un perro que tiene muchas vainas. Mejor dicho, te dejaste caer por sus encantos. Uy, no, pero es que, miren, la verdad, la verdad, Aria es divina. O sea, la verdad, es un lobo muy, muy bonito, a diferencia de muchos, y qué pena los que tengan lobo, pero Aria es un lobo más lindo de todos. O sea, de verdad, Aria es muy bonito, muy bonita, y resulta que, bueno, era toda mal mirada cuando era chiquita. O sea, tiene una cara de tote. Para los que no sepan que es un tote, es como un revólver, por decirlo así. ¿Sí? Entonces... Cara de brava. Cara de brava, todo el tiempo. Aquí iríamos en Colombia de come mierda. Entonces, resulta que Aria tenía, pues, ese problema. Y, pues, llegaba a mí, llegaba a la familia y decimos como, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues, tomamos un curso. Bueno, justamente aparece uno de estos personajes, no voy a dar nombres ni nada, por supuesto que no. Pero llega uno de estos personajes a decir, no, pues, yo averigué y el man de verdad tiene su recorrido. El man lleva muchísimo tiempo enseñando perros y tiene muchos casos y chévere. O sea, yo dije, pues, le creo. Porque ese era el tema de educación al que yo estaba acostumbrado con un perro, con Mona. Por ejemplo, Mona utilizaba el acollar de ahogo. Claro que nunca le poníamos la correa porque, pues, ella siempre andaba al FUS. Nunca hubo necesidad de correa. El FUS es andar al lado, ¿sí? Al lado izquierdo, particularmente. Porque, pues, al lado derecho el guía lleva el arma. Entonces, es más que todo por eso... Es algo más militar que otra cosa. Es más... Funcional, operativo. Sí. Es más un tema de rango. Y eso se da, si no estoy mal, por los romanos. Entonces, por lo general, una... Alguien que tenía menos rango que tú, siempre tenía que ir en las formaciones a tu izquierda. Entonces, por eso... Miren, ah, bueno, no solo en Roma, en Japón, en las artes marciales, por ejemplo, en karate, en mi caso, el más antiguo va a la derecha. Y de ahí para allá, los de menor rango van a la izquierda. Ah, vaya, qué curioso. Sí, exacto. Eso está curioso. Es algo más por rango. De hecho, hace poco salió una ley en Estados Unidos. Sí. No recuerdo el nombre de ella, pero cambia totalmente ese aspecto. ¿Por qué? Porque antes se vio que muchas veces hay personas que definitivamente no gustan de los perros. Y muchos soldados maltrataban a los perros o les hacían cosas injustas a los perros. Y cambiaron ese tema y eso pasaba precisamente porque el perro tenía un menor rango. Ahora siempre el perro tiene más rango que el soldado. O sea, el perro es un superior para el soldado y tú no puedes tratar mal a tu superior. Para que precisamente eso no pasara, me pareció genial. Ah, chévere. O sea, bueno, hay uno aprendiendo. O sea, por ejemplo, eso no tenía ni idea, ¿verdad? Pues, un sargentico ahí, barf. Pero bueno, entonces resulta que Aria pues llega a la familia y pues yo estaba acostumbrado justamente a este modelo de enseñanza. Y yo dije, pues sí, eso es lo que funciona. Pues, hay que darle así. Entonces, pues bueno, nos recomiendan el tema del regaño, obviamente fuerzas sobre cualquier otra cosa, el tirón. Se basaba como en todo sensaciones desagradables para el perro, ¿sí? Obviamente habían temas de premio, pero pues creo que siempre primaba el tema desagradable para el perro. Pero cuando, por ejemplo, ella hacía algo malo, pues obviamente el susto va al piso con el periódico. Yo le alcancé a pegar a Aria, por ejemplo. Yo sí le daba a Aria. Obviamente, pues no va a matar, pero sí le daba con el periódico en los muslitos, que es pues donde decía que se le pega al perro. El perro no se le debe pegar. Entonces yo, pues bueno, ok. Eso es lo que funciona, pues entonces eso es lo que yo creo que pues hay que seguir. Ojo con una cosa, ¿no? Porque él se refiere directamente a perros de familia, a perros de compañía. No, es que hay otros temas muy particulares, operativos. Porque digamos, al perro, hay perros que son perros operativos, incluso están tan motivados que el golpe es un reforzador. Es un reforzador, y es un reforzador positivo para ellos. Es como nosotros en Artes Marciales. Por eso nos sueltan. Es como, venga, pégame y venga, deme más duro, ¿sí? Eso pasa con justamente este tipo de perros. Eso es el rique francés, creo que se llama eso. Hay muchos. Hay varios deportes así. Pero el rique francés lo hacen bastante. Con una fusta y toda la vaina. Exacto. Entonces, pero entonces resulta que bueno, yo entrené con él, con el señor, terminó el tema. Pues el tipo dice, pues yo ya terminé. Y uno dice, pues sí, o sea, eso duró tres meses. Creo que el curso dura tres meses, como tres veces a la semana, cuatro veces a la semana. Y pues el, 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 cuando uno termina, es básicamente un listado de comandos. Y pues si se cumplen esos comandos, pues el perro ya terminó el curso. Lo único que uno nunca hizo Aria fue andar al lado. Pero ahorita hablamos de eso, que es una cosa que llama función zootécnica. Que, ah, yo también he aprendido. O sea, ah, sí, acá el profe me ha enseñado bien. Pero, entonces, bueno. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa con ella? Pero pues es que Aria es un perro difícil, ¿sí? Entonces, cuando yo decidí buscarlo de, no, yo quiero hacerle un entrenador de perro ahora. Porque de hecho mi pareja era la que quería ser entrenadora. Eh, entonces ella. No hablemos de eso. No hablemos de eso. Nah, no pasa nada. Pero, pero, eh, después dije, pues, no, pues yo, yo sí, yo también, yo le hago, yo me comprometo. Entonces, llego justamente, el primero que, que mire, fue justamente el de la, el de la, la Cruz Roja. Eh, me convencía un poquito el pensum, por así, por así decirlo. Y yo dije, pues, a ver igual. Los precios no estaban ni tan baratos, pero tampoco estaban tan caros. O sea, yo decía que estaba justificado, ¿sí? O sea, estaba justificado. Pero después apareció el tema de la Escuela Canina Colombiana. Que es donde yo, pues, hice el curso y me gradué. De donde, eh, Luis Cárdenas. Muy recomendado. O sea, para mí me parece que es un buen educador canino. Para perros de hogar. Un saludo para. Para Luchito. Para Luchito, para, para la Escuela Canina Colombiana. Eh, y resulta que, bueno, yo, pues, hice el curso ahí. Y me cambió la vida. O sea, me cambió la vida. Eh, de verdad, siento que fue un giro 180 grados. La dirección que yo estaba mirando, para mí, quedó mal. O sea, yo dije, esto está mal. O sea, de verdad, está malísimo. O sea, lo que yo hice con área estaba mal. Muy mal. Entonces, y eso, desafortunadamente, aquí en sociedad. Y bueno, puede que sea solo en Colombia o todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo, lo que sea. El golpe en los perros es normal. Castigarlos de esa forma está normal. No es normal. No está bien, mejor dicho. Digamos que eso es como la cultura general. Del adiestramiento canino. Bueno, entonces, aprendí todo este tema y, eh, justamente lo que estábamos diciendo. Depende 90% el, 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 el familiar del perro y 10% del perro. Porque cuando el perro tiene todas las condiciones para trabajar, el perro te trabaja de una forma increíble. Y las conductas del perro se cambian absolutamente. Por solo un hábito que tú cambies, el perro cambia total. Y eso fue lo que empezamos a hacer con Aria. Empezamos a cambiar hábitos. Empezamos a ser un poco más responsables con horarios. Respetarle horarios a ella. Eso era muy importante. Les voy a contar la historia de cómo este señor me empezó a acosar. Eso suena muy mal. Eso suena terrible. Bueno, lo que pasa es que yo soy profesor de escuela canina colombiana de la parte deportiva. Y sobre todo de perros de disdob. Que esa es mi parte favorita. O sea, yo, por ejemplo, bueno, ahí hacen una intervención. Hay como ramas en las que uno puede especializarse cuando pues termina de hacer su curso. En mi caso, a mí me gustan dos ramas. Que es la deportiva, con disdob, y la de crianza. De verdad, me parece increíble. O sea, desde la crianza, un perro puede ser un perro ejemplar. En cualquier lado. De verdad. Y ahorita Checho les cuenta de eso. Eso va a estar chévere. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Eso fue qué? ¿Hace dos años ya? No, eso fue después de la cuarentena. Sí. No, 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 no. No, fue, eso fue iniciando. Recién acabó con la cama. Ajá, sí, recién inició. Terminó cuarentena. Exacto. Ahí fue con una venga. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Yo, lo primero que sé yo era hacer una exhibición. Pero pues a mí, a mí nunca me ha gustado el tema de solo ir a hacer la exhibición de disdob. Sino yo les mostraba todo el trabajo de cerebro que tiene mi perro, toda la comunicación que tiene el perro. O sea, todo, como él me interpreta y como yo lo interpreto a él y como literal que creamos un lenguaje entre los dos para entendernos. Sí. O bueno, yo creé un lenguaje con él para que él me entendiera. Y cuando empezamos a trabajar, todo es básicamente en base a la diversión, el disdob. Pero pues este hombre quedó matado fue porque yo, a pesar de que el perro, pues no, no, yo no soy de los que digo que mi perro es perfecto y mi perro hace todo bien. No, no lo es. Tiene, hay muchas cosas por trabajar. Y yo tampoco lo soy y tengo muchas cosas por aprender. Pero pues ellos quedaron y la mayoría de estos chicos quedan impresionados es por el nivel de comunicación que tenemos. Brutal. Entonces, él me escribió como al mes de que yo le dicté de su clase y me escribió como que, profe, yo quiero aprender el tema de la comunicación. Sí, ese fue el, ese fue como el, 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 la entrada. El pilar. Entonces yo, entonces yo, bueno, listo, vamos a entrar con eso. Conocimos a Aria. Yo dije, pucha. Y con Aria, básicamente lo que tenían era un cortocircuito en la comunicación. Sí, total. O sea, la perra totalmente desmotivada a trabajar con ellos, la perra totalmente desmotivada a jugar con ellos. Escapista, además. Escapista, desmotivada de la presencia de ellos. Entonces empezamos a cambiar muchas cosas de cómo se estaba dando el manejo de recursos y la perra cambió del cielo a la tierra. No, brutal. O sea, de verdad, miren, Aria, para comenzar, para los que tienen perro, saben lo difícil que es tener un perro escapista. Si usted tiene un perro escapista en casa, usted sabe lo mucho que usted ha sufrido para volver a recuperar a ese perro una vez que el perro salga a correr. ¿Sí? Y eso no es de un solo día. Eso es de meses, incluso personas con años que uno dice, no, ya no suelto el perro porque el perro deja de escapar. Y yo, ¿para qué voy a ponerme a correr detrás del perro? Y solo con eso, yo con eso fue como, wow, o sea, wow, el cambio de Aria, el tema también del cariño, la perra se comunicaba más. Sí, los perros se comunican y uno cuando genera un vínculo, uno aprende a interpretar todos los gestos que hace el perro. Así como usted, Aria se comunica con sus amigos, que usted le dice al amigo, le alza la ceja y el amigo dice, ah, marica, me está tratando de decir tal cosa. Nami, yo le frunzo el seño y ella ya sabe. Ella es como, uy, la embarré. Ah, pero es que yo también saldría corriendo. Es segunda, nunca. Es frunzo el seño y corra. Entonces, todo el tema de la comunicación con Aria, obviamente, cambió un montón. Y eso se vio reflejado justamente en los hábitos de Aria y en su comportamiento. Su comportamiento en casa, su comportamiento afuera, su comportamiento con otros perros. Todo cambió. Entonces, claro, yo dije, no, ya, con este perro, goleamos. Quiero otro perro. Exacto, queremos otro perro. Y resulta que en esa época, pues, yo estaba haciendo el curso también, todavía no lo había determinado, y resulta que el examen final era práctico. Entonces, yo tenía que llevar a mi perra, y con el método que en la escuela carina colombiana nos enseñan, y con todo lo que aprendimos de todos los profesores, tenía que educar a mi perrita con comunicación, y una serie de rutina, una rutina, unos comandos, unos códigos, digámosle, para que la gente lo entienda un poquito más y como lo asocie un poco más fácil, trucos, ¿sí? Pero no eran trucos de siéntate, acuéstate y ya. No, habían unos trucos que había que ser más chéveres, más que se viera que, de verdad, usted es un educador canino y no simplemente el que le enseña a sentarse, a acostarse y a dar la pata. Eso lo hace cualquier perro a la larga, ¿sí? Porque una vez estábamos ahí en el parque justamente entrenando con Checho, y llega una chica, y dice, estaba con Cásper, Cásper es mi, o sea, a perros que yo les tenga así como un altar, a los perros de Checho y a Mona, ya, y pues ahorita a mis perritas. Pero resulta que llega la chica y dice, ay, y nos ve haciendo una cantidad de cosas, y dice, ay, eh, ¿y tu perro sabe dar la pata? Y dice, Checho, dice, ah, ¿cuál pata? No, pues la pata, a ver, y entonces lo pone todo a lámpara, y dice, bueno, le dice, le dice, que es perro, dame una pata, le da una pata, le da otra pata, le dice, ¿esas patas o estas patas? Y le pone las patas de atrás, y dice, ¿así o acostado? Se acuesta, le pone las piernas de Checho, pone los pies, Cásper se le sube, le dice, ¿así o cómo más quieres? Y yo, este, man, es muy lámpara. Pero, pero, a ese grado es justamente a lo que uno quiere llegar, ¿sí? Y más cosas. Y el hecho de que el perro ya entienda todo eso, te da a entender que en realidad hay un vínculo súper especial, ¿sí? Que no es simplemente una relación vertical, que eso es otra cosa también que me cambia totalmente la vida. No es una relación de mando, no es una relación de alfa, y sí, no, nada, eso está súper mandado a recoger. Es de tú a tú. Es de tú a tú, es una relación horizontal. Tú me ayudas, yo te ayudo. Y lo disfrutamos, además. Y lo disfrutamos, además. Ese es el gran error, que es que, es que la gente cree que, o sea, la gente quiere comportarse como un dictador en la casa. Y es chistoso, porque, no, es que yo quiero que el perro haga absolutamente todo lo que yo le digo cuando yo le digo. Y tiene que dejar de hacer esto, y tiene que dejar de hacer esto. Ok, tú quieres eso, vamos a cambiar ciertas cosas del perro. Ah, tiene que dejarle dar pollito en la comida. ¡Ay, no! Sí, sí, sí. Entonces, ellos quieren generar una relación de dictadura, en vez de una relación tipo familiar, de comunicación y demás, y que el perro haga absolutamente todo lo que yo digo, y listo. Y eso a mí me parece, o según lo que yo me he educado, que es la vaina más egoísta que puede haber con el perro. Sí, claro. Es muy egoísta porque el perro es un individuo y él tiene unas necesidades, no solo físicas. ¿Cuáles son las físicas? Comer, caminar, sus necesidades, sino también unas conductuales y cognitivas. Él tiene que socializar con su entorno, él tiene que recrearse con individuos de su misma especie, de diferentes tamaños, de diferentes lugares, de diferentes formas, aprender a comunicarse, aprender a manejar el entorno. Tiene que hacer muchas cosas porque es un individuo y tiene esas necesidades. Claro. Y al tener ese tipo de entrenamientos así tan radicales, estamos básicamente se atentando contra esas necesidades de ese perro. Sí. O sea, no, yo necesito que mi perro todo el tiempo me camine junto por donde yo vaya y es un perro que llega a un parque, ve un lugar maravilloso, todos los perros corriendo y demás. Y el perro ahí aburrido. No se despega. Es más, mira, yo, y además, o sea, yo, yo siempre he pensado que uno tiene que reconocer sus errores porque uno no es perfecto y yo tengo un perro que se llama Bruno, es un Border Collie de 13 años, cumple 14 este año y él fue entrenado, ah, pues el que te digo que fue mi primer perro. Sí, sí, sí. Él fue entrenado en base a ese tipo de entrenamiento. Entonces, él. Es que uno como con el primer perro, es que uno como que la caga siempre, ¿cierto? Con el primer perro, el primer perro siempre lleva el bulto, es como el primer hijo. No, yo no, yo soy el último. Pero no sé cómo serán los que tienen, los que son primeros hijos y pues sí sufren como que con la inexperiencia de los papás, justamente, y eso pasa igual con los perros. O sea, los perros son unos hijos, o sea, yo de verdad me considero el papá de Nami y a Nami la considero. O sea, yo sé que hay gente que dice que no, que es que manizar los perros, no, que la, la. ¿Cómo, miércoles? No, 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 es que, es que esa gente que dice que hay que, que no hay que humanizar los perros, en realidad no siquiera entiende cuál es el concepto. El concepto de humanizar. Y es antropomorfismo. Entonces, ¿qué, qué, a qué nos referimos con antropomorfizar a un perro? A ponerle zapatos. A eso sí me gusta. A ponerle ropa, a darle condiciones humanas, ¿cómo así condiciones humanas? Que los perros pueden hablar, que, por ejemplo, y eso se da sobre todo es por las películas y por los programas de televisión para niños. Sí, sí, sí. El solo hecho de que salga un dibujo de un perrito hablando y teniendo aventura. Sí, con obviamente ropita y que el sombrero, con el sombrerito, pues uno quiere ver igual al perro. Eso ya es antropomorfización, sí, de los animales. Pero entonces, en realidad, yo no he visto la primera persona que vea así a un perro. O sea, de hecho es muy raro, es muy, muy raro ver una persona que lo vea así. Sí, yo lo que veo es, yo cuando llego a las casas veo reyes suelos. O sea, yo no veo perros humanizados, veo perros endiosados. Tú puedes hacer todo lo que se te dé la gana, tú puedes hacer absolutamente todo. Sin consecuencias. Sin consecuencias. Tú puedes acceder a todos los recursos que quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Entonces son perros, para la muestra, Aria era un perro de ese estilo. Sí, total. Aria, quiero cariño, y ellos dos. De una. Claro, mi amor. ¿Quiero comida? Claro que sí. ¿Quiero salir? Mira, Aria cuando quería salir, lo que hacía era ir al balcón. Porque en ese tiempo, pues obviamente sacaron los perros. Primero hubo una restricción. Entonces obviamente toda la gente tratando de acostumbrarse a los perros a hacer adentro. Sí. Y después ya pues permitían salir con los perros justamente. Pero en ese principio, pues obviamente Aria, cada vez que quería estar en el balcón. Raspe. Aunque no tuviera necesidad. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Ay, corre porque la niña quiere salir al balcón. Todo el tiempo. Ya cuando pues obviamente yo ya aprendo un poco más del asunto de adiestramiento. Pues obviamente yo ya me empecé a rayar. O sea, psicológicamente no rayar como que te pones mal. Te echavetas. Te echavetas, no. No, sino había conductas que ya me molestaban que tuvieran con Aria. Sí. De hecho, hubo un tiempo ya cuando como que empezaron a hacer un poco más lapsos con la... Con la tema de la cuarentena. Y como que ya la gente permitía que pues se hicieran reuniones con tanta gente. Entonces, claro, llegaban esas visitas. Y uno tratando de sacar a Aria adelante con un proceso. Que obviamente existen unos... Unos... ¿Cómo decirlo? Como unas terapias. Porque son como terapias para el perro. En donde se depriva de ciertas cosas. O sea, se le prohíben ciertas cosas al perro. No se prohíben, se deprivan. O sea, se disminuye... Se disminuye el... El acceso a eso. El acceso a eso. Entonces, por ejemplo, en Aria era el cariño. Entonces, Aria no recibía cariño a menos que yo quisiera darle cariño. Y a menos que ella hiciera algo para ganárselo. Entonces, en ese caso ella tiene que sentarse, acostarse, levantarse, deme la pata. Y ahí sí le doy cariño. O algo que le pidiéramos nosotros o que fuera a funcionar hacia nosotros, ¿no? También. Porque también hacer algo para pedir cariño es morder al dueño o empezar a gritar. Exacto. Eso no es algo para recibir cariño. No, exacto. Porque ahí estaba pasando lo que los niños malcriados hacen, ¿no? Entonces, ellos se acuestan, tiran, echan pataleta. Entonces, el papá le termina comprando el juguete que el niño quería. Exactamente. Entonces, el niño que prende, hago pataleta y me compran lo que yo quiera. Exacto. Pero no, entonces Aria tenía ese... Estaba en ese proceso. Y, pues, llegaba la gente y, ay, mi Aria, bla, 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 y, ay, la consentían. Y estos hijos... Procesos que no entienden, o sea, era frustrante. O sea, de verdad, se volvió frustrante porque el trabajo que había tenido Aria antes y de repente llegaba gente que no tiene ni idea. Y uno, tras del hecho, le decía a la persona, le decía, ven, cuando pase esto, no lo permitas porque es que está dañando el proceso de Aria. Pero es que no pasa nada. O sea, listo, no pasa nada. A modo, a grosso modo, mi pareja del momento le tenía miedo a Aria. Sí, llegó un punto en el que le tenía miedo. Porque la corrección de Aria era deprivarla de libertad, que era llevarla a una zona de control y no era una... O sea, la llevada no era, no era, venga, mamita, la llevo. No, había que, obviamente, llevarla fuertecito porque, pues, Aria es un perro grande. Hay que ejercer fuerza sobre ella porque el perro ya sabe que a ella no le gusta ir. Sí. Es zona de control, está ahí, se queda ahí hasta que se calme. Cuando se calme, voy y la libero. Listo, sale. Entonces, fue como, bueno. Y en un tiro de esos, Aria, pues, obviamente, le peló los dientes. ¿Y ella qué hizo? Con Aria no me meto. Aria, por ejemplo, un tema que sí, desde el principio lo decíamos, era que ella cuando comía, se le consentía y, obviamente, pues, desde pequeña, pues, para que no generara esa protección, esa agresividad por protección de recursos. En el caso de la comida. Llegó un momento en el que a ella le gruñía. Yo no, o sea, yo le metía las manos en la comida y le daba comida de mi mano, la consentía, todo el cuento y no pasaba nada. Pero a ella le gruñía y ya dijo, no. Pues, estaba detectando ciertos niveles de toxicidad. No, mentira. Checho. Entonces. No, mentira, no mentira. Resulta, resulta, resulta que, entonces, obviamente, esas, esas, esas cosas, eso es un trabajo que usted, ¿verdad? Haga cuenta que usted está pintando, ¿sí? Para los que son artistas, digamos así. Usted está pintando severo cuadro. Súper bonito. Eh, y llega alguien y le pasa la mano. Pero, porque dice, ay, está como bonito el cuadro. O sea, ¿cómo se siente? Así es las conductas de un perro. Usted está trabajando sobre un lienzo y está tratando de marcar ciertas pautas, está tratando de marcar ciertos parámetros y ciertas conductas adecuadas para el perro para que sea un perro ejemplar para la sociedad. Que es una cosa que a la gente no le importa. La gente dice, no, yo quiero un perro para consentirlo y así. Como, pues, ajá. Sí, quería daría solo para mimarla y ya, pero responsabilidad es cero. Cero. Entonces, era como, bueno, y entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, no, hay que hacer, hay que hacer que la gente respete eso. Y eso yo creo que es una de las cosas que... Más difícil. Más difícil en una familia. Por ejemplo, y él se dio cuenta de eso, Casper lo pueden estar consintiendo un montón de personas, pero yo los llamo a trabajar y el perro... Va ahí. Va, llego a trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? La idea es que mientras está el proceso, mientras se genera ese proceso o mientras se llega a ese nivel, pues uno intenta tener la menor cantidad de interrupciones posible. Sí, claro. Porque cada interrupción va a hacer que el proceso retroceda y más en un perro de rehabilitación como lo era Aria. Pero entonces, la idea es siempre llegar al punto en el que a ti no te importa que alguien esté consintiendo a tu perro, porque tú ya sabes que mal o bien, él va a trabajar y va a comportarse bien independientemente de lo que ocurra. Pero exacto, o sea, ese es el proceso. Cuando uno ya sabe que el perro ya está completamente educado, todo rehabilitado en el caso de Aria, pues uno ya sabe que el perro, independientemente de que todo el mundo lo acorde, decía, el perro va a venir a trabajar conmigo porque es que quiere trabajar conmigo. Pero pues como era un proceso tan reciente, pues obviamente todo era como caída, caída, recaída. Entonces, un drogadicto tratando de salir de las drogas y llegan y le ofrecen un poquito en el proceso. No, baila. Se pierde el proceso de avance. Entonces, avance se había perdido. Entonces, por ejemplo, todo este tema de las conductas, hay una cuestión, una pregunta como muy recurrente. Y es, es que tengo un apartamento pequeño, ¿sí? No puedo tener perros grandes, voy a conseguirme un pincher y voy a tener solo uno. Pero yo quisiera tener cuatro border collies, como checho. Entonces, ¿qué tan, qué tan cierto es eso? Del espacio, por ejemplo. El espacio sí es importante. Eso es importante. Pero es importante por cómo lo usas. Ok, cuéntanos cómo es eso. Sí, o sea, digamos, él, digamos que yo vivo en un apartamento. Sí. No sé, 50 metros cuadrados. Sí, y tengo cuatro perros. Por lo general, ¿qué hace un perro en una finca? Un perro que se porta bien en una finca. Ah, ok. Pues, depende, ¿no? Depende del perfil del perro. Pero pues puede estar... Pero un perro de compañía que se porte bien en una finca. Yo diría que un perro que se porte bien estaría por ahí quietecito, echadito, juicioso. O sea, para mí eso es portarse bien. Sí. Que si el perro es saludable o no, que si sea activo o no, pues eso ya son otra cosa. Porque si eso es activo, pues yo diría, no, pues estaría corriendo por allá y corre un ratico. Estaría portándose mal. Exacto. Estaría portándose mal, para mí. ¿Por qué razón correría el perro como un loco en la finca? De pronto, el primer día que lo ven, ver todo ese espacio y él puede correr y demás, sí se porta como un loco. El segundo día bien, el tercer día bien. Ya es normal. Y el cuarto día como que, ajá, y que aquí quede pasear solo y para correr solo como un loco. Es como la gente que vive en la costa. La gente vive en la costa y dice, no, pues la costa es la costa y chévere. Uno que vive aquí en Bogotá, uno dice, uy, la costa, y se enloquece en la costa. Pero la gente ya es como, ah, normal. Exacto. Ir a la playa, no, ayer fui, todo bien. Exacto. Entonces, todo, todo depende de eso. Entonces, digamos, tú tienes, yo tengo un apartamento, yo vivo en un apartamento de 70 metros cuadrados, tengo cuatro perros, tengo dos hijos, una esposa, y vivimos bien. O sea, no, 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 no tenemos problemas con eso. Los perros no se portan mal, pero porque hacemos un buen uso del espacio. Ok. Digamos, primero, los perros en el apartamento tienen su espacio personal. O sea, ellos tienen un espacio en donde ellos pueden estar tranquilos, calmados y sin ningún conflicto. Segundo, en realidad, el uso del espacio que hacemos es de espacio público. Nosotros vamos a pasear, vamos a entrenar en espacios abiertos y grandes en donde los perros pueden expresar su comportamiento natural como debe ser. Sí. ¿Sí? Tú no puedes pretender que dentro de tu casa tu perro exprese su comportamiento natural porque si no necesitarías una mansión enorme. ¿Sí? Que no tuviera piso, sino pasto, por ejemplo. Que el perro puede ir a alfatear que el perro... Entonces, el tema del espacio es algo muy relativo. ¿Sí? Ok. Es importante, pero es dependiendo más bien de cómo lo usa. Lo que en realidad importa, lo que en realidad importa es el tiempo que le dedicas al perro. No mucho tiempo, sino el tiempo de calidad que le dedicas. De calidad, claro. Tú no requieres un montón de tiempo para dedicarle a tu perro, sino más bien un tiempo en el que de verdad se aprovecha y se disfruta. Hay personas que se van de camping con el perro, hay personas que se los llevan a escalar, hay muchísimas cosas para hacer con el perro y no necesariamente necesitas un montón de espacio en tu casa para poderlo hacer. Sí. ¿Sí? En mi caso yo entreno a Disdog, ¿sí? Pero el espacio no es sinónimo de bienestar. Yo he conocido a muchos perros de finca que se portan como un zapato van, matan las gallinas del vecino, se le cruzan la reja, abren huecos debajo de las rejas, se huelan más perros, se agarran con otros perros, salen de la finca a matar perros, a morder a personas, se comportan terriblemente, morden al ganado, hay muchísimas cosas que hacen los perros cuando no cumplen ninguna función específica dentro del hogar. Sí. ¿Sí? Un perro es un individuo. Que los perros a la larga son animales de trabajo. Sí. Y los perros si no se sienten como que están trabajando, pues se sienten mal, se sienten frustrados, se sienten inútiles, y pues obviamente ese sentimiento lo tratan de expresar con conductas que nosotros veamos negativas. O sea, por ejemplo, Aria. Vamos a poner el ejemplo de Aria. Aria es un perro que su función pseudo-técnica, la función pseudo-técnica es para lo que... Exacto, es para lo que los perros y su raza fueron creados, ¿sí? Para lo que trabajan. Pues, un lobo siberiano es para halar trineos. Entonces, por eso usted ve los huskies todo el tiempo halando, halando, halando. O sea, es muy raro que usted no vea un huskies que esté halando. Hay casos, claro que sí, seguramente hay algunos de los que nos está escuchando y dicen es que mi huskies no jala. Pues bueno, chévere. Un junto perfecto. Sí, entonces ya tiene su junto y chévere, bacano, pero... Tiene su perro ideal, no lo de decir. Sí, todo bien, todo bien, hay casos. No es la regla, sí, es la excepción, que te ande al lado es la excepción. Entonces, entonces dicen, yo quería que Aria dejara halar cuando aprendí y todo esto era como, pero ¿por qué voy a dejar que... o sea, ¿por qué voy a impedir que el perro jale si para eso fue creado? Si quiero que no jale, pues la sencilla, quítenle la correa. Y ya, si usted tiene correa, el perro va a jalar, pero si no tiene correa, el perro, pues va a estar ahí enfrente. Eso también depende de muchos factores. Ah, bueno, claro, porque es por ley, por ley hay correa y todo el cuento. Y por seguridad, y por seguridad, claro. El perro no debe andar suelto y por, yo siempre le he dicho a Michael y a todos mis alumnos, por más entrenado que esté tu perro, siempre con correa, siempre con correa, porque tú controlas el entorno, tú no controlas el entorno, tú controlas el perro, el perro que hace caso en todo, pero el entorno no lo controles. Si uno nunca sabe. ¿Sí? Entonces siempre lo mejor es con correa. Hay muchas formas de enseñarle a un perro cuándo es la hora de jalar y cuándo no. Entonces eso también se puede trabajar de esa forma. ¿Sí? Hay muchas herramientas también que impiden que los perros jalen, entonces también se pueden usar esas herramientas para que eso no pase. Exacto, entonces por ejemplo, el tema de la posición técnica, es un perro que está creado para eso, un perro que su naturaleza es esa, jalar, jalar. Entonces pues es como complicado quitarle ese chip. ¿Sí? Así hay perros también, obviamente en otros espacios que es morder. ¿Sí? Hay otros perros que son de cacería, de perro, de, ¿cómo se llama esto? De, de, como de, ratas, y en general rodeadores, que son estos perros chiquitos, alargados, que son como ratoneras, por así decirlo. Entonces pues obviamente, por ejemplo, los, los, que son todos bonitos, los que aparece el de la dama y el vagabundo, un cocker. Sí. Esos cocker son para eso, son perros de, eh, compañía. Sí, pero no, tienen una, una función zootécnica que es para, alimañas, eso tiene un nombre. Cacería de alimañas, yo diría que son más de rastro. Eh, ajá, exacto. Entonces por ejemplo, ese tipo de cosas uno dice, bueno, ¿por qué le va a impedir a eso? Entonces trata de, de, direccionar justamente ese comportamiento y esa función, pues para que pues el perro no se sienta frustrado y con Aria, por ejemplo, particularmente, solo el hecho de haberle puesto horarios justamente a su rutina hizo que el perro cambiara totalmente, porque el perro ya sentía que estaba haciendo algo. Entonces era como, a esta hora, antes de salir, entreno. salgo, hago mis necesidades, entreno, vuelvo, entreno, como. O sea, como, antes de, después de haber entrenado afuera todo el cuento, como, esa es mi recompensa, es mi trabajo, si usted no trabaja no come. Eh, en la noche lo mismo, entreno, salimos, hago mis necesidades, entreno afuera, lo que es la rutina, porque había rutina adentro y rutina afuera, entro, como, listo, descanso. Entonces el perro obviamente, pa, todo. Empezó a mejorar. Todo. Y empieza a mejorar las motivaciones, porque es que si yo no entreno, o si yo no trabajo, no como. Así es sencillo. Tal cual, tal cual. Así es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenga hijos, cuando tenga hijos, les voy a poner a trabajar, desde chiquitos. Y bueno, usted va a lavarla, los vecinos van a lavarla, o sea, no come. Maltrato. Ese es otro nivel. Pero entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, trabajar no es poner al perro a voltear una hora cada vez que tiene que comer. Exactamente, no, no, no. Eso va en contra totalmente de la motivación. Entonces, si yo quiero de verdad motivar a un perro, siempre tengo que dejarlo iniciado, siempre quiero, tengo que dejarlo queriendo más. Vamos a trabajar esto, dos, máximo cinco minutos, y si trabajas bien, comes. Y el perro, pues obviamente trabajaba y comía y cada vez íbamos mejorando así la motivación. Entonces, ahí se van, ahí se van cambiando muchísimas cosas. Siempre hay que tener en cuenta algo y es que una motivación parte de una necesidad. O sea, si, para que yo tenga una motivación, tengo que tener una necesidad. ¿Sí? Hay gente que dice, no, mira, yo tengo esta motivación y no, no, tienes que tener una necesidad. Siempre una motivación te va a hacer tener una necesidad. ¿Cómo yo? ¿Cómo tú, por ejemplo? Yo tenía una necesidad, la moto. Uno dice, ay, yo quiero cambiar de moto, quiero de una moto. Mucha gente quiere moto y se queda queriendo una moto. Pero, cuando usted siente la necesidad, busca la forma y busca las herramientas para suplir la necesidad. Y de repente, ¡pam!, consigues una moto. Eso creo que es un ejemplo. No, sí, es un ejemplo muy material. Muy material. Sí. Pero bueno, entonces siempre que tiene una motivación hay una necesidad. Por lo general, hay cuatro recursos que tenemos que hacer para aprender a manejar esas motivaciones. Anoten gente, por favor. Entonces, póngale cuidado. El primer recurso es todo lo que tiene que ver con el alimento, ¿sí? Alimentación, comida, Los snacks entran ahí incluso. Snacks, agua, todo eso entra ahí. ¿Listo? El segundo recurso, el segundo recurso es todo lo que se refiere a lo táctil, o sea, al cariño, al tocar el perro, la manipulación directamente. Cariño físico. ¿Sí? ¿Cómo se manipula el perro? ¿Sí? El tercero, todo lo que tiene que ver con la atención. ¿Qué tanto, qué tan demandante somos con nosotros mismos o qué tan demandante es nuestro perro con nosotros? Y el cuarto es el juego. Ok. Importantísimo ese cuarto, ¿sí? Sí. Pero sobre todo, pero todos tienen el mismo nivel de importancia. Yo diría que el más importante es el de la atención. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre con estos recursos? Si usted deja la comida a disposición para el perro, el perro se va a aburrir de la comida porque es un recurso de libre albedrío. Sí. Cuando usted tiene algo todo el tiempo y no tiene que trabajar por obtenerlo y tampoco tiene absolutamente ninguna necesidad de obtenerlo, pues ese recurso va a perder valor. Entonces, por ende, el perro va a generar un problema con el tema de la alimentación. Entonces, esos son los perros, por ejemplo, que dejan de comer. Ay, que si el perro no comenta ello, le he hecho pollito. Le he hecho pollito. Ay, que calito. Que la salsita. Entonces, al inicio les va a funcionar la salsita, en dos, tres meses ya la salsita no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, cada vez el perro se vuelve de paladar más exquisito, por decirlo así. Si cada vez se va a volver más exquisito y cada vez el problema va a emperar más y cada vez el perro va a estar peor nutrido. Una conocida le daba salmón al gato. O sea, el gato comía mejor que yo. Salmón. Ustedes saben lo mucho que me gusta el salmón. Y uno cada cuánto come salmón. Exacto, pero bueno. El gato comía todos los días el simple salmón. Eso es lo único que come y en seis meses ya no come. Ya no come. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para generar una motivación tenemos que generar una necesidad ¿cuál es la necesidad de la comida? O sea, ¿qué necesidad es la que genera que uno coma? Les dejo esa tarea a ustedes piensen. Siempre, 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 cualquiera de estos recursos para que funcionen, para que el perro tenga una necesidad por ellos hay que hacer algo que se llama deprivarlos de esos recursos. Entonces, digamos, ¿usted quiere que su perro le haga caso? ¿De verdad quiere lograr una comunicación con su perro? Ok, ¿cómo le pide a su perro que le haga caso si el perro sale tres veces al día a jugar con sus amigos que no los ve todos los días y en cambio usted está todo el tiempo con él? El perro se acostumbra a tu presencia y dice yo lo tengo ahí todo el tiempo. Entonces, ¿usted cómo le pide a ese perro que acude al llamado? que cuando usted cuando usted lo llame venga porque estar con usted es algo que no tiene una motivación. ¿Por qué no tiene una motivación? Pues porque todo el tiempo está con usted todo el tiempo está encima suyo entonces no tiene una motivación estar con usted ¿sí? Por eso su perro no quiere acudir al llamado Tristes Verdades de la Educación Canina. Eso, por ejemplo fue una de las cosas más duras en ese proceso con Aria. A mí me parece que fue una de las cosas más duras porque nosotros de verdad teníamos inundada a Aria de cariño y atención. De verdad. ¿Sí? Y obviamente pues es que Aria para los que han visto Aria es un perro muy especial. Aria es un perro que se ve de verdad que se ha entendido emocionalmente hablando al menos. Es un perro que te muestra que está feliz es un perro que cuando estás triste de verdad se ve preocupado por ti o sea, de verdad es un perro muy especial en ese sentido. Sí. Y cuando empezamos a dejar de consentirla ella venía te hacía el pobrecito o sea, el pobrecito es que te ponga el hocico encima de la pierna y te haga así como por favor Exacto. Entonces eso por ejemplo era como ay, hijo de pucha no, tengo que ser fuerte entonces nada juguemoslo que tú ahí juegue que juegue ignórela muevala con la pierna como para que no te toque y entonces el perro se aburría y se iba y se achantaba y uno claro se le rompía el corazón a pedacitos pero eso fue lo que de hecho ayudó y solucionó junto a todos los otros hábitos al tema del escapismo por ejemplo Aria iba y uno llamemos las eras que viene Aria para esas orejas y traga venía eso fue dos semanas después del proceso eso fue dos semanas después del proceso fue muy fue muy chistoso porque yo de hecho cogí a Aria ese día tan me la llevé con la correa y le dije llámela como si estuviera cantando si, si, si y ay profe pero es que llámela y seguro que no la ha consentido ni nada estos días no, no la ha consentido llámela y en el momento que la perra ha cuidado la va a consentir entonces claro la suelto yo y ese perro se va con toda y la consienten la perra ni más volvió a escaparse entonces todo es depende de cómo manejamos esos recursos esos recursos esos recursos cualquier de esos recursos que se maneje de mala forma o de mala manera o se administre mal va a generar va a generar un problema de conducta del perro todo todo se basa en administración entonces si usted administra mal el cariño por eso es que busca un cariño en otro lado o el país también usted le administra mal país y por eso es que tenemos el país como tan jodido ahorita pero pues bueno para eso están esos espacios al menos para reírnos de la desgracia entonces ¿qué es lo que ocurre? usted tiene esos recursos si usted se que coge al perro y el perro con usted juega todo el tiempo todo el tiempo o puede pasar dos cosas o le genera un trastorno al perro del comportamiento que se vuelva obsesivo compulsivo por jugar con un objeto más no con usted como pasa con algunos casos de algún deporte carino no lo voy a mencionar pues para que no hayan con el disco cosas si exacto con el disco que pasa mucho el perro se vuelve loco por jugar con el disco si pero no por jugar contigo con la persona porque eso y eso lo hemos visto al menos conmigo nada a mí le gusta es jugar conmigo si ahorita está teniendo sus problemas hay que ponernos firmes firmes porque estamos muy alcahuetas pero a nada a mí le gusta es jugar conmigo punto si entonces gente que ay pero es que no me juega saque el disco ah tú estás jugando con el disco exacto o con el mordedor y uno los va a ver y con ellos no juega ¿por qué? porque para el perro es importante jugar con ese objeto más no con usted o sea el objeto se convierte en un recurso de altísimo valor por encima del guía por encima del y siempre el recurso por eso decía que el tema de la atención el recurso de la atención es el más importante porque tú eres el recurso más importante o sea para el perro tiene que ser es importante jugar contigo jugar con usted parcero estar con usted es importante estar con usted si es bueno ir a jugar con otros perros si es bueno de pronto con otras personas pero el más es usted o la más es usted y eso eso también entra y por ejemplo hablo de Lila por ejemplo Lila perro espectacular es una perraza es una perraza está loca está loca pero así la queremos Lila es un perro bien particular resulta que Lila es un perro de la alta ¿por qué digo que es un perro de la alta? porque si usted no le sabe jugar ella no le juega si si usted le lanza mal el disco es como pues yo ahí lo recojo pero me lo vuelve a lanzar mal y baila y chao es exigente hay muchos entrenadores que me han dicho no eso se puede cambiar y si yo lo entiendo yo sé que y si puede claro que si se puede cambiar pero porque lo vas a cambiar yo no lo quiero cambiar claro o sea a mí a mí que me digan que quiere cambiar eso pues si yo le digo chévere si se puede todo bien pero para mí eso es una digamos una una característica y una una ventaja que tiene que ella juegue con alguien que sabe jugar porque así mismo es como usted practicando algún deporte usted se va y juega con un novato y practica un deporte con un novato y el novato lo puede lastimar a usted usted el novato se puede lastimar solo si así pasa con el disdok tú lanzas mal el disco y el perro por hacer el trabajo bien se lastima se puede lastimar entonces el perro se vuelve exigente y dice no lánceme bien eso no voy compa entonces se vuelve exigente y obviamente no va a jugar con cualquiera y eso a mí me daría una tranquilidad y diría no si usted lo lanza mal ella no va entonces a mí me parece espectacular exactamente eso es lo que pasa entonces eso es lo que pasa con ella por eso no se lo he querido modificar es muy exigente en esos aspectos pero bueno retomando el tema de los recursos entonces ya sabe si su perro controla cualquiera de estos recursos usted va a tener un problema de conducta puede que el problema de conducta sea muy leve sea muy chiquitico pero ahí está presente problema de conducta como cual que el perro no se puede regular emocionalmente un perro que sencillamente no se puede estar quieto y no puede estar tranquilo como como pasa esto póngale una prueba sencilla siéntese usted en una mesa y traigale lo que le traiga el perro usted no acceda y miremos cuanto tiempo se demora el perro en aburrirse en regularse emocionalmente si se demora más de dos minutos su perro tiene un problema como así regularse emocionalmente irse por allá acostarse ser independiente ok este man va a jugar conmigo pues yo puedo hacer eso eso no lo he hecho ahorita con Nami por ejemplo esa prueba no lo he hecho con Nami porque pues porque yo le digo no más y ella se va es como ah bueno está bien ya pero es por un porque yo lo digo más no porque ella se aburra voy a probarlo a ver que cuánto se demora a Nami porque ella sí es de buscarlo a uno a veces y se pone un poco intensa porque ella es muy efusiva emocionalmente hablando entonces a ella le gusta mucho el cariño entonces ustedes digamos está bien no lo pongamos tan difícil hagámoslo por cinco minutos ok que la perra dure cinco el perro dure cinco minutos sin molestando de hecho a ver qué pasa de hecho no ha venido exacto me sorprende prestando atención si como no se pueden regular emocionalmente porque todo el tiempo están cumpliendo una función que quiere decir cumplir una función mi función aquí es que cuando él está ahí yo tengo que buscar afecto mi función aquí es que cuando él está ahí yo tengo que llevarle un juguete mi función aquí es que cuando él está ahí yo tengo que ladrar mi función aquí es que cuando él está ahí yo tengo que llamar la atención de él siempre siempre que se manejan mal los recursos el perro va a generar un problema de alguna índole y eso se convierte y cada vez que uno le presta atención obviamente esto se convierte en un reforzador un reforzador de esa conducta que nosotros estamos tratando de eliminar claro tengamos claro que un reforzador no necesariamente es un premio alimenticio o comida de hecho hay un asunto por ejemplo no voy a entrar mucho en detalle porque pues digamos que eso es como un recurso ¿cómo se llama esto? intelectual propiedad intelectual de la escuela canina o bueno pues de los adiestradores en general, de los educadores caninos reforzador o sea hay reforzador positivo y negativo ¿no? y necesariamente no se habla de que el reforzador es algo malo un reforzador negativo no es eso un reforzador negativo es restar se habla de matemáticas de quitar de retirar sumar y restar positivo es sumar y negativo es restar negativo es restar a excepción de un tema de entrenamiento ahorita que se está que se está cogiendo como fuercita yo he intentado estudiarlo pero no le doy mucho fundamento y no tiene mucho es innovador pero no tiene su base teórica si tiene algo de base teórica pero pero no tiene una casuística no tiene como una comprobación por decirlo así si y es el el famoso adiestramiento en positivo y se refieren al positivo como algo místico y bueno y no como en realidad se refiere a la psicología y el cuadrante que es entregar de dar no el cuadrante de la psicología que es refuerzo positivo refuerzo negativo castigo positivo y castigo negativo yo según lo que veo y me corregirá alguien si estoy diciendo algo que está mal es que usan solo la mitad del cuadrante y ya o no usan solo una parte del cuadrante si porque el 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 reforzador y ya pero no sé o sea siento que siento que no sé o sea yo en lo personal en este momento yo también soy muy nuevo en esto y si hay alguna diestra orca ni uno por ahí que tenga pues redes sociales y quiera participar en en esto de pronto otra disciplina no de si no de pronto no sé una agility si o algún otro deporte que quiera venir al podcast pues sería súper bacano contáctenme y todo bien pero por ejemplo en lo personal yo digo si usted quiere saber que es dulce usted tiene que haber probado la sal si usted quiere saber que es algo agradable usted tiene que probar algo amargo si y justamente eso el perro sabe que es agradable y que es desagradable y como es desagradable pues yo sé que no quiero repetir esa condición no quiero repetir esa perdón esa conducta pues para no llevarme esa sensación desagradable pues yo diría o para recibir el premio más bien exacto yo diría que ellos lo que hacen es usar el cuadrante si lo usan pero tiene lo tienen mal leído o sea no no entienden interpretado no entienden muy bien la interpretación del cuadrante ok y es que ellos hay una parte que yo le decía que decía que en vez de castigar las conductas hay que ignorarlas pero pero ignorar al perro también puede funcionar como un castigo si de cierta forma porque tú o sea cuando tú estás ignorando estás generando hay dos hay dos hay dos cosas puede que sea no sé o sea yo lo veo como un se le puede decir un no sé de pronto ellos lo ven de esta forma puedo decir que es un castigo no es un refuerzo negativo porque le está quitando lo que a ellos les gusta que es la atención pero pues uno se va al otro lado y dice pues es que eso es un castigo positivo que es que el perro que no tenga atención estoy estoy generándole justamente eso la ausencia de una atención acabo de incorporar la ausencia exactamente entonces bueno no sé si es una eso me parece que es un tema de interpretación netamente nos tocaría conseguirmos un entrenador especialista en eso y ha sido difícil de hecho vi algunos podcasts adicionales y todo y ah no no nada me atraiga competencia acá porque entonces es que y busqué y busqué información pero la verdad no hay mucha información entonces bueno sería bueno traerlo y que defendiera su su postura su postura pero bueno el tema es el siguiente y es que no me acuerdo de qué estábamos hablando de los reforzadores ah ok entonces los reforzadores no necesariamente tienen que ser comida el afecto es un reforzador también el cariño el tacto el juego es un reforzador la exploración es un reforzador la libertad es un reforzador hay muchísimas cosas de hacer y de premiar a un perro no necesariamente con comida pero para eso necesitamos que todos esos recursos tengan valor si claro si me hago entender entonces si tú estás trabajando con tu perro y para tu perro lo que más tiene valores en vez del premio es ir a jugar con otro perro pues el premio al terminar el trabajo bien puede ser ir a jugar con ese perro ah si o sea no es necesariamente el premio no necesariamente tiene que ser eh entregar comida ajá si todo depende de cómo manejamos los recursos para que esos recursos tengan valor tenemos que deprivarlos si un perro no come bien pues hay que empezar a generar unas rutinas con la comida para que precisamente empiece a comer bien si un perro obtiene cariño todo el tiempo y obtiene atención y ese perro tiene problemas de escapismo o que no acude al llamado o x o y problema entonces tenemos que empezar a manejar ese tema de ese recurso y empezar a trabajar sobre ese recurso para que el perro empiece a valorarlo a valorar ese recurso si nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde exacto así funciona así son los recursos tú no puedes tener motivación si si no tienes una necesidad ok necesitas tener una necesidad para tener una motivación total si y eso es algo natural los felinos cazan por hambre si y aprenden a cazar para poderse alimentar y para poder sobrevivir y los perros son de oportunidad y los así así funciona con nosotros funciona de esa manera tú porque trabajas porque tengo hambre porque tienes que comprar tus cosas claro tú lo dijiste acabo de adquirir una moto tengo que pagar esa moto claro necesito esa moto para movilizarme dentro de la ciudad para poder ejercer mi labor y demás si tenemos una necesidad por eso hay una motivación así de fácil ok así funciona ok bueno y entonces ya listo pasándonos de pronto a otro tema justamente pues de nuevo o sea retomar como el asunto de tus perros son cuatro ¿no? Bruno Lila Casper Gwyn que es la nueva reciente que es hija de Lila de hecho hay bueno hay un asunto que por ejemplo a mí fue lo que más me una de las cosas que más me gustó justamente con el profe Checho fue pues el el asunto de la comunicación ¿sí? hay una una anécdota muy particular que a mí de verdad me llama muchísimo la atención justamente porque ahí se demuestra justamente el tema de la comunicación y otra también que ahorita les cuento un poquito de lo que está haciendo justamente el profe y es que ahorita como tuvo camada justamente Lila el año pasado el año pasado reciente el año pasado justamente pues tuvo camada y pues tuve la oportunidad de estar por allá y obviamente me enamoré más del tema de la crianza y hay otro también un asunto que yo también comprobé o sea ya por así como creo que eso quién era Pablo el que le metía la llaga a Jesús hasta que no a ver no creer no me acuerdo yo tampoco soy de eso pero pues es un ejemplo bastante particular y era lo del aprendizaje gametomimético que además me costó un montón aprenderme la palabra gametomimético exacto porque yo le escribía le escribía al whatsapp a Checho profe profe como es que es el aprendizaje gametomimético primero me tocó aprenderse el aprendizaje sí primero me tocó eso y era como venga como es que es eso como es que es eso no gametomimético ok 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 entonces eso lo comprobé recién con Areco en Nami ahorita les cuento sobre esa experiencia y lo de la comunicación que creo que es lo más bonito que cuando tú tienes un perro que de verdad aprenda a leerte tú aprendas a leer el perro y de verdad se genere o sea como que tú de verdad entiendes al perro o sea no necesitas ser el doctor Duril para entender el perro y lo entiendes a la perfección y sabes cuando algo no le gusta cuando algo le desagrada cuando algo le incomoda cuando algo le duele que pues justamente con una competencia que pues Bruno pues ya está retirado o sea obviamente entrena y eso pero pues no al mismo nivel de antes ni compite tampoco pero pues es un perro súper excepcional con justamente la comunicación que es baja se lesiona levanta la patica cuéntanos un poquito de eso ah bueno lo que pasa es que bueno hace mucho tiempo hace más o menos unos cinco años cinco o seis años yo solo tenía a Bruno en esa época y Bruno sufrió una lesión una lesión del tendón de Aquiles lo tuvieron con operar y todo haciendo una práctica muy o sea estaba estaba yo entrenando entrenando un ejercicio que se llama leg ball el perro en ese momento yo no tenía tanto conocimiento como lo tengo ahora de cómo se trabaja la estructura muscular del perro para que precisamente esas cosas no pasen ahora ya lo tenemos yo estaba trabajando con Bruno un ejercicio que se llama leg ball el perro cayó un poquito mal estaba entrenando ya llevaba demasiado tiempo entrenando demasiado tiempo eso es importante saberlo ¿no? como que hay unos lapsos o sea usted cuando está entrenando algún deporte usted no es como todo el día entrenando ¿no? usted tiene dos horitas de entrenamiento y pare y resta de recuperación no pues yo entrenaba cuatro pero con a mí no no con perro no 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 deporte deporte en general sí o sea ya uno de humano es diferente digamos que la composición de uno es pues ya es distinta es distinta pero por los perros se hace periodos muy cortos sobre todo para no dañar la motivación del perro con Nami yo entrenaba y con Aria de hecho la parte de fundamentación era diez quince minutos y ya sale con cada una diez quince minutos y ya pare y de entrenamiento físico son quince veinte minutos o sea bueno uno uno de calidad ¿no? quince veinte minutos una media horita con lapsos con lapsos de con lapsos de de cinco o sea se trabaja cinco minutos se deja descansar unos diez se trabaja cinco se deja descansar unos diez de hecho yo lo hago un poco más corto trabajo dos lo dejo descansar unos diez trabajo dos lo dejo descansar unos diez y si en esos últimos dos del perro ya logró el objetivo ya se queda ahí entonces bueno eh el tema es el siguiente y es que eh se me olvidó de que estábamos hablando de de Bruno ah bueno la elección de Brunito Brunito eh empezó empezó ese día a cojear o sea cayó mal cayó un poco mal y yo le dije y yo lo miré y él empezó a cojear entonces yo como que ok voy a parar acá paramos si eh como al segundo día ya no estaba cojeando al tercer día ya estaba bien perfecto al cuarto día normal lo dejé descansar creo que fueron dos semanas quince días si y eh dije ah pues yo creo que ya está bien lo voy a sacar a jugar un rato entonces ahí en el conjunto esos parches que se arman de perritos y demás entonces lo dejé jugar un rato estaba jugando ya llevaba un ratito jugando y en una eh hay una perrita que es negrita que que es del conjunto también ya tiene sus años estaba jugando con ella y el la perra hizo como como un un movimiento extraño y el perro la intentó saltar y al intentarla saltar cayó súper mal y empezó a gritar ay dios mío durísimo pero gritaba como ese perro es muy raro que grite porque el ceba a totazos y todo y pues no le importaba y seguía normal un guerrerito a diferencia de casper que casper si medio se medio se toca con algo y pega es neymar es neymar ese es el neymar del distón entonces eh eh el neymar entonces que entonces que pasó con bruno bruno cayó mal lo llevamos a la clínica esa pata estaba como así de grande yo creo o sea parecía literal un un salchichón esa pata oh dios mío o sea grandísima inflamadísima bueno para la gente que nos escucha póngale que unos 15 centímetros de diámetro o sea estaba por una zapatica y listo entonces la operada eh lo 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 trataron después le hicieron una operación y todo ahí y ya el perro se recuperó bien yo seguí yo seguí seguí trabajando con él lo dejamos descansar tres meses y volvemos a trabajar eh ya llevábamos como un añito trabajando otra vez con él normal eh y en esas eh nos iban a hacer una unas tomas de fotografías unas capturas de fotográficas los llevamos a hacer una exhibición y haciendo el movimiento más pendejo que es un over de pierna que es un saltico suavecito el perro cayó bien pero de una empezó a llorar si de una levanta la pata y empezó a llorar entonces ya cuando yo lo vi eh ah cuando terminó el ejercicio lo que tú decías eh el perro estaba trabajando normal ajá y el perro paró o sea se quedó quieto si esa vez no no empecé a llorar que pena se me cruzaron los cables no lloró si me volteó a mirar y levantó la pata y yo dije ahí fue otra vez se lesionó entonces lo recogí normal y pues otra vez la veterinaria me dijo este perro ya cumplió su ciclo en el deporte eh yo en esa época hice muy mal las cosas con él no trabajé muchas cosas que había que trabajar con él para que precisamente no pasara eso y ahora si se trabaja con mis perros eh y respectivamente precisamente pues yo tenía un perro relacionado a un entrenador sin un perro que mostrar porque el perro ya estaba jubilado obligatorio fue una jubilada eh obligatoria además eh y en esa época que él todavía estaba algo lesionado y demás eh una amiga se me acercó una amiga que tiene un criadero de borde tenía una perrita que se estaba portando mal de seis meses y yo me dijo oye mira esta perra es una opción estaba grandecita seis meses tenía está loca o sea seis meses o sea para para perros yo creo que es la perra más difícil que yo tenía que entrenar si que hacía o que tenía todos los problemas que puede existir agresiva miedo era destructivo escapista uy no se llama Lila ay si es Lila si es Lila ella es Lila entonces que pasó bueno ella tocó rehabilitarla entonces recién me llegó pues yo dije bueno en esa época estaba pasando por una situación económica muy difícil pues sobre todo por el tema de Bruno porque la lesión de Bruno fue algo que me sacó mucho dinero me dejó muy mal parado económicamente y precisamente en esa época pues también había sido papá entonces obviamente toda mi capital se estaba viendo a la bebé a Salome y pues llega y me ofrecen esta oportunidad yo siendo un perro para mostrar yo siendo un perro para trabajar dije es un border collie es un color no convencional es que es sable es un color súper bonito yo dije bueno esta es mi oportunidad y listo voy a rehabilitar esta perra pasó ah Lila es un sable si pasó un día o sea llegó ella literalmente yo la vi yo la el día que yo la vi la perra se orinó y se hizo popó o sea tenía un problema de miedo del perraco temblaba entonces yo llegué la cogí listo esta es la perra yo no sé cómo la voy a sacar de eso empezamos a trabar el tema de miedo y eso al segundo día que estuve en la casa destruyó un sofá de cuatro millones de pesos mames me tocó ponerle mamón sofá de cuatro millones mames qué dolor o sea una L no y no no mentiras no fue el sofá fue toda la sala entonces fue destruyó solo quedó el puff destruyó una L que costaba más o menos eso esa cantidad de dinero y yo fue pucha entonces obviamente pues mi mamá esa perra demás ustedes saben que hay personas que que ven más valor en lo material que que en los perritos y demás pero pues ese ya no es el caso pero entonces si hubo bastantes conflictos con eso cuando cuando logramos cuando logré rehabilitar a la perra ya la perra podía socializar con personas y demás ocurrió algo y es que pues empecé ya a trabajar la Paradis Dog entonces claro empecé a trabajar la Paradis Dog y la llevé con mis mentores y me dijeron esa perra no le sirve para este deporte porque no servía porque no perseguía absolutamente nada o sea no tenía un instinto de predatorio bien no lo tenía bien desarrollado claro entonces le lanzamos pelotas no le lanzamos un palo no le esa perra no jugaba con nada o sea no le pusimos una cuerda así a vibrar no jugaba nada nada o sea ni por más llamativo que fuera el instrumento nada buscamos absolutamente un montón de cosas nada funcionaba o sea esa perra dijeron esa perra no le sirve cambia devuelva esa perra y yo yo como a volver a esta perra después de todo el tiempo después de lo que después de de que no tengo perro porque el otro perro está lesionado después de que estoy mal económicamente no me puedo dar el ojo de hacer eso esta perra tiene que jugar y ya huevón esta perra juega porque juega ah vea ahí sale la necesidad y con ello la motivación y por supuesto pues ya libraron entonces listo entonces ok vamos a jugar con ella entonces pasé por varios entrenadores todos que no servía que no servía eh y yo no entonces un día de esos que que uno sale a meditar en la noche a contemplar las estrellas a hablar a sentirse mejor uno porque estaba teniendo un mal día salí con mis dos perros Bruno y Lila y Bruno empezó a traerme palitos en esa época yo no manejaba muy bien el tema de los recursos si entonces si el perro me traía un palito pues yo cogí pues juguemos un ratito igual ya está jubilado pues por qué no vaya entonces vaya el lanzar el palito el lanzar el palito curiosamente después de un tiempo de que empezamos a lanzarle el palito y demás se me acercó otro perro otro perro si un perro misterioso pues de noche no se ve nada entonces de noche en el lugar donde estábamos pues no se veía muy bien entonces pues eh se me acercó un perro misterioso si y me trajo un palito y yo cogí el palito y lo lancé yo pensaba que era Bruno Bruno ya había terminado y yo no estaba poniendo mucho cuidado de hecho estaba leyendo en el celular entonces me botaron un palito de al lado y yo lo lancé curiosamente esta vez se demoró más en llegar el palito entonces el perro volvió y me puso el palito al lado cuando volteé a mirar no era Bruno era Lila a por Dios era Lila la que estaba trayendo el palito entonces yo oh oh por aquí es la cosa y le volví a lanzar el palito y ella volvió lo trajo volvió lo trajo la consentí volvió lo trajo le di premios la volvió lo trajo y empezamos a trabajar con el palito entonces yo ya pues pucha ya 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 tenemos un síntoma de que si se va a poder hacer y no claro si con un palito entonces que hice yo primero le amarré un disco de los duros al palo se lo lancé más o menos no o sea me toca escalarla más me toca ponerle yo creo que un poquito de más ayuda eso eso a mí me lo enseñaron con criterio disminuir el criterio toca disminuir el criterio exacto entonces como vamos a disminuir el criterio disco de tela ok entonces cogí me hice un disco de tela con una camiseta vieja que tenía le corté un circulito le pegué una caulla y demás y cogí y envolví el palo con ese frisbee de tela y se lo empecé a lanzar entonces ella se empezó a dar cuenta que era más fácil levantar el palo del disco de tela que de la misma rama después moché los dos palitos que quedaban alrededor y solo quedaba casi que la parte del disco de tela y se lo lanzaba y ella solo recogía el disco de tela y después abrí el disco de tela se lo lanzaba y ella iba a recoger el disco de tela y listo ya después le botaba solo el disco de tela empezó a jugar y yo dije no esto es maravilloso esto es lo mejor del mundo wow empezamos a trabajar bla 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 ya empezamos a hacer roller roller es lanzarle el disco por el piso al perro rodando lo más rápido que se pueda y ella ya empezaba a atrapar los rollers pero en un intento de hacer que escalara más de aumentar el criterio le lancé un disco en el aire y la perra pues no lo logró atrapar o sea no entendía que era lo que tenía que hacer ok entonces yo dije no entonces todavía le falta más roller coincidencialmente en esa época teníamos una competencia en Medellín y esa competencia era con un seminarista internacional que se llamaba David Román un amigo de East Dogger bastante bueno campeón mundial en la modalidad de sport de distancia y precisión ok y el hombre español el españolete tío españolete tío llego si al seminario yo ya lo conocía de antes porque ya había estado en un seminario con él anteriormente si y él llegó y me dijo como que bueno entonces yo Bruno ya estaba otra vez en forma ya habíamos trabajado varias cosas ya estaba otra vez en forma y empezamos a trabajar con Bruno con él y Bruno pues en esa época ya tenía como 8 años entonces él me dijo hostia tío pero por qué ya no lo dejas en paz por qué no sacas ese perrito que tienes allá en el guacal ok y yo no es que ya todavía este es como el roller como todavía no le gusta y yo tío déjamela ver me dijo tío déjala sacala 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 tío joder entonces cogió el frisbee el hombre ella sabe hacer salida si ella sabe hacer salida la salida es que decirle al perro que te rodee entonces él llegó y le dijo vamos rodeame y la perra salió a correr y él le lanzó un disco espectacular o sea super plano super perfecto como no he logrado lanzarlo y la perra pegó un zap yo creo que por ahí de dos metros altísimo atrapó el disco precioso cayó se devolvió y le volvió el disco no acá fue todos en el en el en el seminario los que estábamos todos que saltó tan espectacular esa fue esa fue la la frase que él dijo o sea es espectacular tienes una perra espectacular porque no compites con ella yo no la había escrito yo no había escrito los perros si sino solo yo por el seminario si entonces él llegó y me dijo no tienes que competir efectivamente competimos esa vez no nos llevamos nada pero las siguientes veces ya ya yo tenía una muy buena perra y empezamos a ganar absolutamente de todo con ella nos fue nos empezó a ir increíblemente bien con ella ella quedó más o menos perro prodigio exacto no no prodigio la como es que dice mucho esfuerzo el trabajo duro supera el esfuerzo supera supera el talento nato al talento nato exactamente si si señor eso fue lo que pasó si entonces con ella esos son los perros que no más le enseñan más los no trena o no porque uno se llena de alternativas para lograr un objetivo claro si si entonces bueno con ella ella fue campeona más o menos unas ocho veces todavía sigue haciendo podios ella todavía sigue ganando cosas y demás pero ahorita pues ya estoy más concentrado en casper que es el loquillo este que está en redes sociales no casper a mi a mi casper me gusta mucho es un perro que físicamente es bonito es un perro que obviamente su conducta es increíble su deporte también es maravilloso o sea me parece que es un deporte es un perro muy bueno por ejemplo ya hablando justamente de casper y pasando a otro perro un asunto fue por ejemplo el asunto del aprendizaje gametomimético si ah eso fue de lo que hablamos con lila lila aprendió de bruno por medio del aprendizaje gametomimético exactamente o por imitación que llaman exacto claro ella estaba ahí justamente viendo que el perro iba como que se veía divertido como traer ese palito pues hagamos lo mismo a ver que pasa cuando yo estaba ya cuando terminamos porque pues es que hubo un tema muy poco complicado con Aria y con Nami casi matan a Nami entonces por eso Aria sale de la casa para pues hacer un proceso de rehabilitación se queda en una en una familia mía con mi sobrina la adoran y yo dije bueno ya creo que eso era de volver a las a juntar si con precauciones y todo de lo demás en un espacio neutral que no sea un espacio ni de Nami ni de Aria un espacio neutral para ver que paso entonces obviamente listo las acercamos todo el puente el primer encuentro estaban todavía como con con sus cositas ya el segundo ya en un parque salieron a correr el juego de los border es ese ¿no? alcánzame a ver si me alcanzas yo diría que de todos los perros pero los border tienen una tendencia a circular exacto hacen como círculos es más difícil de alcanzar es más difícil de alcanzar y es como no me alcanzas entonces ya no juego contigo porque no estás a mi nivel son así súper elitistas esos perros y eso cuando son cachorros después más grandes ya ningún perro ellos creen que ningún perro ninguno está a su altura solo los border solo juegan también clasistas además pero bueno entonces resulta que yo saqué a Nami y a Aria y eso ya eran amiguitas y todo el cuento y empecé a jugar empecé a entrenar con empecé a entrenar con Aria Konami le lanzaba la rutina da la vuelta salta bueno hazme espalda entonces fue como y Aria estaba ahí en la sombrita viendo con la lengua por fuera pero viendo todo el tiempo y fue como y yo miré a Aria miré el disco y dije será bueno estaba interesada si estaba ahí curiosa entonces dije bueno pues por qué no entonces llegué llegué puse a Nami en una sonita de control le dije a mi sobrina tenmela y por si al caso y fue como bueno Aria venga a ver jugamos tal hice la presita ta ta suelta ouch porque el de ella es ouch el suelta de ella es ouch y se lo lancé al aire de una o sea yo dije ay me salté el proceso el rol el primero si o sea simplemente se me olvidó que era ella si y yo lo lancé al aire nada ya fue como ah bueno ta 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 corrió 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 saltó y en el aire lo atrapó y lo atrapó ella jamás jamás había visto un disco porque ellos no le juegan con disco ni nada lo juegan es con un mordedor y como así a zarandearla y ya nomás es el juego de ella nunca había lanzado una pelota yo nunca la había enseñado a jugar con disco ya también estaba con el juguete nada más y mucho menos a saltar aria no había saltado nunca en su vida yo quedo como hostia aaaah si hostia tío es que me va a perrar si sabe jugar entonces claro yo quedé wow nada entonces sigamos ya lo agarró en el aire pues ya no le voy a bajar el criterio ya no le voy a o sea no hay necesidad fuera que hubiera fallado no hubiera saltado ni nada yo digo listo le bajo el criterio pero no lo agarró de una entonces bueno hágale pum y corra y corra y hágale chun chun ya listo la deje iniciada listo se acabó ahí quedó el ejercicio y así donde dije wow o sea de verdad el aprendizaje por imitación el aprendizaje gametomimético es es toda una realidad y que cosas que de pronto se pueden pues justamente de pronto como se dice como subestimar porque a la larga ahorita con Gwyn cuando está todo el tema de la camada que es también un tema que me apasiona muchísimo justamente Gwyn está aprendiéndose así tiene a esos otros tres monstruos de perros que son increíbles pues obviamente aprende mirando y pues ahí está lo aprende más natural ¿no? es más 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 orgánico me pasó algo gracioso con eso fue algo muy parecido y es que la perra como no tenía tanto instinto predatorio pues los cachorros el padre sí tiene tiene mucho instinto predatorio ya demasiado pero la perra no no porque pues es lila ¿no? exacto entonces no tanto entonces yo pensé que los perros también iban a salir pues con un instinto predatorio más elevadito pero esta perra no salió con salió con el mismo instinto predatorio de la mamá era más fácil porque pues estaba más cachorra le lanzó un roller el disco rodando y la perra lo atrapaba una o dos veces saqué premios le di un premio le volví a lanzar el roller y la perra me dijo no ya no yo quiero el premio ok entonces me dijo como que no no cuando le presenté la comida la perra para automáticamente de jugar o sea ya si ya claro o sea reemplaza claro el juego es más importante la comida que el juego entonces yo dije como que ah ok por acá va la cosa entonces dos días la trabajé así le daba el premio le daba el premio y la puse en un tronquito y saqué a Casper y con Casper hace un ejercicio muy bien premio lo consentía hace otro ejercicio bien premio lo consentía hace otro ejercicio bien premio lo consentía bien premio lo consentía y a ella le lanzaba un disco ella lo atrapaba le daba un premio y ella cortaba el juego porque quería más premios y no quería seguir persiguiendo discos entonces yo cortaba el juego claro y volví a trabajar con Casper para que ella se diera cuenta que el perro estaba recibiendo más premios por completar los ejercicios y maravillosamente ella la primera le lancé el roller lo atrapó le di el premio la segunda le lancé el roller fue corriendo se quedó mirándome y se devolvió por el roller fue y lo cogió toma tu premio volví a lanzar otro roller fue y lo cogió y ya dije ya ya entendió ya entendió sin necesidad de trabajar demasiada motivación ni nada sino sobre todo haciendo que ella vea a sus hermanos trabajar entonces es maravilloso ese tema es muy 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 interesante porque tú puedes acelerar muchísimos procesos claro se aprende más más sencillo lo que decía es más orgánico es más natural para ellos aprendiendo viendo justamente porque o sea imagínense son perros o sea los perros son instinto algunos bueno cazaban otros eran carroñeros pero todo era viendo pero exacto o sea no es como que ven yo te enseño así se caza no hombre ellos iban cazaban a los grandes y era ah ok así es que así es que de pronto los regañaban al inicio porque no lograban inhibirse de forma motriz no lograban quedarse quietos porque quedarse quietos es fundamental para la supervivencia de cualquier individuo claro entonces no lograban quedarse quietos entonces de pronto los regañan porque eso que no se queden quietos ellos espanta a las presas claro si se avisa ahí es como no compas tiene que estar ahí ya pero es momento oportuno y ahí con toda y es que es con toda no es como que voy a salir despacio a ver si lo alcanzo no nada con toda a lo que dé por eso y ellos tienen periodos muy corticos de tiempo para cazar dos o tres minutos entonces ahí es donde está el tema de la motivación por eso el tema de la motivación básicamente estamos trabajando como si el perro estuviera 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 cazando lo que yo te dije a ti en algún momento en algún momento Michael como él recibió también otra formación me dijo profe no quiero regañar a la perra por morder porque si no yo la quiero especialista para discdoc y después no me muerde yo le dije no señor no la deje morder precisamente es por eso no la deje morder entonces no pero como así a mí me han dicho que toca es dejarlos morder no 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 el enfoque es diferente el enfoque es diferente déjela no la deje morder eso por ejemplo es un asunto que también por ejemplo cuando estábamos con AR con AMI todo el asunto habían cosas que en algún momento como que chocaban esto no era pero esto nos están diciendo que lo hagamos entonces no entendemos entonces ahí yo obviamente me puse en el chip de hay que recibir todo hay que recibir todo hay que saberlo interpretar hay que saberlo aplicar un por ejemplo usted en la casa usted es deportista no no es deportista entonces pues su dieta debe ser acorde entonces su nivel de calorías de ingesta de calorías es bajita vamos a ver si conseguimos también un nutricionista por ahí que eso también sería muy interesante tener su ingesta de calorías es bajita sus carbohidratos también porque porque uno los necesita es una persona sedentaria y si los si los empieza a consumir ¿qué pasa? pues obviamente su peso su salud pues se va a ver reflejada justamente en esta ingesta si usted es deportista de alto rendimiento usted necesita calorías usted necesita unas altas cantidades de calorías carbohidratos lípidos etcétera así mismo es con este tipo de cosas hay cosas que uno no le hace un perro de casa de casita de apartamento de tranquilidad de compañía pero hay perros deportistas que si necesitan esas cosas que si necesitan ser estimulados de ciertas maneras y con ciertos digamos con ciertas conductas como lo es inhibir una mordida para que cuando muerda sea lo más espectacular del planeta y tenga ganas de seguir mordiendo y no se vuelva natural y se aburra ¿por qué? porque ¿qué se genera? cuando no se deja morder al perro ¿qué se genera? ¿un trastorno? ¿ansiedad? ¿qué se genera? por no dejarlo morder por no dejarlo morder cuando tú no tienes un recurso al libre albedrío ¿qué generas? cuando tú quitas un recurso ¿qué generas? eh pues una depresión una no una aversión ¿no? no no tengo ni idea motivación ah ya ok ok una motivación cuando tú no tienes algo al libre albedrío tú no puedes acceder a algo de forma libre ¿por qué se genera una necesidad? se genera ah bueno ahorita le estamos hablando ay mi chico es muy pendejo huevón no dejes no es que si morder los muebles yo no la puedo regañar porque se daña la mordilla ¿qué? no claro hay que regañarla no no la deje hacer eso o sea usted se va a quedar sin muebles y sin cargar nadie nos dañó una nos hizo un hueco así de grande en una silla exacto entonces sí le dije no vamos a trabajar y vamos a dejarla morder ¿por qué? y vamos a no dejarla morder pero cuando la dejemos morder que lo haga con intensidad porque necesitamos que juegue con intensidad digamos que juegue con intensidad entonces hay muchas cosas que con las que todo es todo es como manejemos esos recursos si a mí me ha pasado mucho y es que yo llego a muchos hogares a Michael le costó sobre todo con Aria ya con Nami fue muchísimo más fácil y es que la gente le pide a uno muchas cosas uy no que horrible o sea uno quiere que le solucione la vida no solo del perro sino de la familia también entonces yo quiero que mi perro sea el mejor yo quiero que mi perro haga de todo yo quiero que mi perro ta 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 sin esforzarse en lo más mínimo bueno entonces vamos a trabajar eso listo vamos a cambiar estos 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 y estos aspectos si uy no como así si claro tengo que cambiar esos aspectos porque necesitamos que el perro esté motivado a hacerlo a mí me pasó una y la y la gente la gente quiere cambiar a su perro quiere que se regule pero no quieren cambiar a ellos desisten a mí me pasó así o sea yo llegué a la casa de la chica y le dije bueno el curso cuesta tanto es así ta 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 y eso es lo que tienes que hacer y ella quedó no pero es que eso es lo que hace el perro y yo pero tú quieres que cambie ciertas cosas no si entonces no tienes que dejar que haga eso no tienes que hacer ciertas cosas y ya después no quiso programar más clase porque justamente desistió porque se dio cuenta de que o sea no me dijo nada o sea fue como no no puedo no puedo no puedo siempre era no puedo no puedo no puedo pues bueno pues yo seguía obviamente tratando de programar la clase porque pues no quiero que digan nada no es que simplemente se perdió guay no yo siempre estuve ahí encima hasta un momento en el que ya dejó de responder entonces yo dije nada pues ya es cosa de ella entonces que pasa que cuando cuando las personas no quieren cambiar o sea las personas te están pidiendo a ti parce yo necesito que este perro se logre regular emocionalmente que regularse emocionalmente que esté tranquilo un perro que maneja los recursos un perro que tiene recursos o acceso a los recursos al libre albedrido nunca va a regularse emocionalmente va a ser muy difícil pero las personas te piden a ti eso sin ellos regularse emocionalmente o sea mira tú quieres que tu perro te acude a bien al llamado y disfrute estar contigo no lo consiestas tanto hay ciertos lugares y ciertos momentos para consentirlo y por ciertas razones pero es que el perro me hace caritas pero es que el perro pero es que haría y no puedo resistirme entonces si tú no te puedes regular emocionalmente como esperas que el perro también lo haga como le pides al perro que se regule emocionalmente claro si no complicado es imposible regúlate tú y ese el perro lo va a lograr claro así de fácil es como los que hay personas que uno está en el parque entrenando con sus perros y ven el perro tan divino yo lo tengo que coger lo tengo que abrazar noticia noticia a los perros no les gusta ni que los alcen ni que los abracen ni que les den besos eso eso mira ahorita me pasó ahorita me pasó con Nami ayer ayer fue ayer yo estaba entrenando aquí enfrente jugando un ratico con Nami chévere relajado fue un entrenamiento más informalito más relajadito entonces unos niños chiquitos se acercaron y me dijo ah lo puedo consentir y yo le dije sí pero no cuando esté entrenando porque cuando está entrenando ella no le gusta que la molesten déjame yo termino la libero y con eso ella entiende que ella puede ir a saludar puede hacer cosas y no se va a sentir incómoda uno también aprende eso uno aprende eso de su perro o sea Nami no le gusta que la molesten cuando está entrenando no le gusta ni que la moleste alguien ni un perro ella está entrenando no me moleste ah la libero foran ah bueno ya ahora si venga que quería tal cosa entonces yo terminé y le hice un par de lanzamientos y la liberé entonces ella se acostó y ella puedo consentir le dijo sí pero entonces consientele solo la cabeza o el omito ya no más ella le gusta que le consientan la cabecita ok entonces él fue le consiente la cabecita Nami se dejó todavía y empezamos otra vez a entrenar entonces obviamente hay que darle el comando de inicio del código de inicio de juego de entrenamiento para que ya otra vez se ponga en estado de entrenamiento y lo haga bien entonces play listo lanzamiento y se acercaron otra vez me dijeron ay nosotros podríamos lanzarle el disco y yo le dije sí láncárselo al piso porque pues al aire no lo vas a saber lanzar y de pronto se lastiman a mi por alcanzarlo entonces yo le dije no lanzarlo al piso que es más fácil así chun pero lo tienes que decirle tal entonces le dije que tiene que decirle que corre que todo el cuento que darle la vuelta pues así entonces lo hicieron bien lanzar al piso y tal cuento entonces en el tiro el otro peladito Nami ya estaba descansando yo le dije no descansa o sea terminé con Nami y yo empecé yo a entrenar porque es que eso también es de uno uno también entrena con el disco y estoy sacando el salto así ya me está saliendo de chévere entonces y estoy durmiendo el disco y pasándomelo por la mano y tal cuento o sea en los ejercicios que me enseñaste entonces yo listo igual chino Nami estaba sentada y Nami estaba una señorita ¿no? Nami es super no me gusta que me invadan mi espacio personal entonces el niño fue se sentó al lado de ella y se mandó a abrazarla Nami de una me hizo me hizo caras o sea como que me miró y yo no la abraces más suéltala ella de una echó señales de calma orejas atrás ojo de ballena y mirada esquiva al niño ojo de ballena es ojo de ballena es como lo mismo que dicen de ojos de luna o que el perro empieza a hacer como esto como ay que fastidio empieza pero siempre es en dirección contraria a lo que le genera la incomodidad a lo que le genera la incomodidad o lamerse la nariz o incluso lamerle la cara a la incomodidad porque lamerle la cara la gente dice que no que eso es amor los perros muchas veces aprenden que la forma de hacer que esa persona se aleje es lamerle la cara porque para la persona es muy lindo pero es incómodo y cuando el perro lo hace lo sueltan lo quitan le quitan la incomodidad entonces el perro aprende a decir le lamo la cara él se quita hay otros que son más extrovertidos y muerden Nami Nami por ejemplo ella aprendió a que la forma de alejar a las personas es dándole besos duro o sea trompetazos entonces claro yo le dije suéltala ya y el niño ay pero por qué entonces Nami ya no aguantó y de una le hizo dos saltos y pues le pegó en la boca al niño dos trompetazos dos trompetazos no la mordió o sea Nami no tira a morder Nami no lo que muerde es el disco porque se le enseñó a que lo único con lo que juega a morder es el disco o el mordedor nada más ni las manos nada prohibido prohibido ahorita les cuento con partes de su cuerpo prohibido exacto entonces entonces el niño ay no se puso a llorar y yo pero pues yo te dije o sea lo siento en el alma pero es que ella estaba incómoda yo lo noté le dije te dije suéltala no la soltaste y ella no le gusta eso exactamente y sale para y conta entonces por ejemplo una cosa que dice justamente Checho no le juegan con las manos si o sea ay que es que no es que a mí me encanta que me laman las manos y que me las muerta y porque es que me quiere y me da besitos y porque es un cachorro y el eso es normal eso es normal no señor no es normal o sea eso no es eso es normal o eso es común más bien normal no es común cuando hay un mal protocolo de este o cuando hay un mal protocolo de juego después explíquele a usted a ese perro que no tiene que morder las manos cuando esté grande después el perro también aprende a que esa es una forma de alejar alejar porque usted siente dolor cuando el perro le muerde las manos entonces es una forma de controlarlo a usted y ahí se generan muchos problemas de crecididad la mayoría de problemas de crecididad que yo he atendido por ejemplo lo primero lo que tiran los perros las manitos es a las manos y es curiosamente por lo general cuando empiezan a jugarle con las manos a los cachorros ahorita teníamos una que taloneaba ¿no? ¡ay! sí, sí, sí terrible maca macarena taloneaba terrible terrible pero bueno eso se dio por otras razones sí pero también fue por un mal protocolo de en este caso de trabajo ok pero bueno el tema es es que es que los perros dan muchas señales y un perro por lo que pasó con con Nami precisamente no quiere decir que Nami sea agresivo no no para nada para nada es como usted o sea usted va por la calle y llega alguien a darle beso usted dice ¿qué le pasa? pero no significa que por eso usted sea violento depende 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 porque si a mí me va a besar es Carly Johansson me sabe de todo bueno depende entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? un perro tiene también su espacio personal sí es algo que la gente no entiende no y es que ¿sabes por qué? no entiende porque hay muchas chicas de estas hay muchas influencers y demás en los videos abrazando y dándole besos a los perros de una forma obsesiva eso no o bueno se puede trabajar para que les empiece a gustar a los perros se puede trabajar sí pero eso a los perros no les gusta y se ve claro en los videos como se lamen la nariz como hacen ojos de luna ojo de ballena como intentan alejar la cara como les lamen la cara para intentarlas alejar y demás porque en realidad eso no es una conducta que a ellos les guste hay formas de tocar al perro y de manipular al perro que sí les gustan sí pero esa no es una forma ¿qué ocurre? como mi perro se deja hacer esto todos los perros se tienen que dejar hacer esto no y vienen las mordidas a la cara o como mi perro se deja hacer esto de mí entonces los otros perros también se van a dejar él se tiene que dejar de cualquier otro de cualquier otro hacer lo mismo de mí y eso a mí me parece eso es lo más egoísta del mundo porque es que usted está haciendo que el perro le guste algo que a usted le gusta está sobreponiendo su voluntad sobre la del perro exacto y el perro se nota que no le gusta por ejemplo en lo que yo pues viví con mis perritas la experiencia con mis perritas es que por ejemplo póngase usted en el papel de un papá sí imagínate tú con Salome y llegue alguien a consentirla y así a mamacharla y todo el cuento y venga siéntese en las piernas y venga la alza y la abraza y la besuqueo no ¿qué le pasa? no yo no dejo eso no nada que ver y obviamente Salome también está enseñada que el saludo ¿cómo está? buenas tardes buenos días ya listo ya sí y lo mismo un perro igual el perro está acostumbrado a que la saluda así lo consientes un poquito y ya pero de ahí a que me la manoceta me hierve o sea de verdad eso sí es un problema que yo tengo que manejar pero a mí me hierve que me agarren así gente que no es de mi confianza porque yo digo bueno checho que me la consienta listo hágale que Haruka me la consienta que mis papás la consientan ya listo pero así una persona para así es conocida nada nada sí no sí 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 o sea que que lleguen y ay sí boom chao y Nami que es tan bonita pero es un zorro entonces está linda está linda pero sí no a mí no me gusta eso a mí no me gusta eso y por ejemplo yo he aprendido porque a mí también me gusta alzarla y eso pero sé cuando a mí no quiere o sea a Nami le gusta pero también hay momentos que no le gusta no quiere entonces yo la llego la alzo como una bebé y le doy piquitos y bien hay momentos que ya le gusta y se deja y se ve yo no creo que le guste pero hay momentos en los que se ve más incómoda bueno puede que no le guste pero se siente tranquila o sea como que tiene la confianza de que soy yo y lo hace porque se deja y bien se no se ve incómoda se deja porque eres tú exactamente exactamente eso es lo que pasa exactamente es básicamente algo muy relacionado a las parejas de uno es el vínculo tú puedes coger a tu pareja y abrazarle y darle besos y ella se deja porque eres tú pero si viene un total desconocido a hacerlo ¿an quién sabe? va a obtener una muy mala respuesta seguramente si si no pues cambia de pareja pero entonces bueno ¿qué es lo que pasa? hay que ser muy responsables y si tú no te puedes regular emocionalmente el perrito tampoco le puedes exigir a perros o sea venga de verdad no manipule perros que no conoce consejo del día si usted no conoce el perro no lo coja si no esa teoría de que él nunca lo había hecho yo ya me la conozco pero es que él nunca lo había hecho es a la vez la que comenzó y ese es el problema ya apunto y ahí ya el perro y ahí arranca persiste una manera de alejar a las personas entonces evitemos todas esas cosas si usted está muriéndose de ganas por tocar un perro por lo menos pregunte venga ¿será que puedo ir a tocar? o ¿cómo lo toco? o ¿cómo le gusta que lo toquen? o ¿qué le tengo que hacer? porque es que es que hay gente que es demasiado invasiva horrible demasiado invasiva con los perros horrible entonces una vez yo me acuerdo que una vez estaba con Casper precisamente y estábamos dictando un curso como con 15 personas si y yo estaba trabajando con él lo dejé en una zonita de control y llegó una chica entonces el perro se dio a consentir normal y después lo cogió y lo abrazó entonces el perro estaba bien incómodo claramente se quería hacer soltar le lamé a la cara le lamé a la cara le lamé a la cara la chica ay es que me está dando eso me está dando y yo oye no quiere que tú te vayas y yo ay pero porque sabe que quiere que yo me vaya sencillo retírate y verás que el perro no te sigue a darte besos para que lo sigas consentiendo se paró y el perro así pasa o sea por ejemplo con Nami con Nami inmediatamente la dejan de consentir y prum detrás mío detrás mío de una y es como ya déjame en paz y lo miran a uno como por favor resuelve la situación ayúdame o yo tengo que solucionar pero o sea por ejemplo eso eso también es una cosa que yo aprendí con justamente el curso yo dije no el perro confía en uno y él sabe que si uno lo respalda que si uno puede solucionar ciertas cosas él no tiene que recurrir a las cosas que nosotros sabemos que puede hacer un perro que es ya sea escapar morder y pues hacerle el resto de cosas alguna de esas tiene que hacer alguna de esas tiene que hacer pues obviamente antes de mostrar o bueno es que no todos los perros lo hacen que hay unos que si muestran señales de calma de una pero hay otros que una dicen no señor todos muestran pero algunos lo hacen mucho más rápido exactamente eso es lo que pasa o sea el lapso de demostrarlo o sea no es lo mismo como ya a ver si no me viste ya no otros es como no pa listo exacto sí 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 exacto entonces es ese tema y eso no quiere decir que el perro se agresió no no para nada eso no significa eso nada no 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 quiere decir que el perro se agresió ni que sea arisco ni que sea maleducado ellos tienen su propio espacio hay que respetarlo exactamente hay que respetarlo y hay gente que es muy imprudente nosotros yo soy un poquito radical con eso yo después de eso dejé de consentir perros ajenos porque yo sí me acercaba yo pues obviamente me acercaba despacito por el ladito y consentía un poquitico el lomito ahí al lado a un ladito y ya ya sin nada por encima ni nada porque eso también es como predisposición para ellos pero sí y ya pero después de eso dije no vuelvo a consentir un perro sí puede ser un perro más lindo y todo pero siempre va a preguntar lo voy a consentir tal cosa tal cosa y ya para de contar y si usted no puede preguntar y demás es mejor que se aleje de los perros si usted no se puede regular emocionalmente no espere que un perro lo haga por usted entonces sí eso eso es eso es muy 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 importante y hay hay muchísimas otras cosas que sencillamente no le gustan a los perros y traigo a colación esto porque el hecho de que tú veas que un influenciador que alguien está manipulando no se tiene que repetir está tú no quiere decir que tú lo puedas hacer con ese perro y no quiere decir que lo vayas a hacer también con el tuyo porque por ejemplo yo en mi caso hagámoslo así a cosas personales por ejemplo a mí no me gusta que me toquen las manos me emperra que me toquen las manos no en serio o sea para mí las manos son como las manos de un perro los perros para ellos las manos el vientre el hocico son como como muy íntimos ¿sí o no? a mí también me parece que es muy íntimo las manos o sea yo no yo saludo porque pues es así normalmente como se saluda hoy en día queda con el puñito pero aparte del saludo que me agarren como ya sea para lo que sea es como a mí me incomoda o el hombro que me hagan así como venga tal a mí me molesta el contacto en general sí que alguien que me toque es como imagínate con mis perros no si algo que yo detesto es que yo esté haciendo algo con el perro y llegue a alguien a interrumpir a coger al perro uy hermano uy quédense quietos no cojan al perro porque primero usted no sabe que está reforzando o que está castigando sí claro total no se sabe sigamos yo tengo a mi perro puesto acá en una permanencia subido en en una banca o algo esperando trabajando algo y usted llega a incomodar al perro porque la mayoría de personas no sabe consentir a los perros no sabe tocarlos si usted llega a incomodarlo para el perro esa experiencia es desagradable de estar ahí en ese lugar la va a asociar a algo desagradable si me hago entender entonces que va a hacer el perro romper la permanencia romper la zona de control porque precisamente llegó una persona imprudente a consentirlo sí o a tocarlo o a manipularlo sin que él se sienta cómodo la la gente que es egoísta dirá no es que el perro no tiene que hacer nada porque si un perro está bien entrenado no tiene que hacer nada en parte es cierto pero yo tengo como propietario que impedir que precisamente el perro logre hacer algo y como lo impido yo hey viejo aléjate de mi perro no cojas a mi perro no lo toques ¿por qué? porque el perro está concentrado haciendo algo y cuando uno está concentrado haciendo algo también está en algo que se llama la dimensión instrumental que la dimensión instrumental es básicamente como cuando estamos trabajando sí sí digamos si tú estás aquí haciendo este podcast sí con Checho de Jumper Diz Dog Bogotá de Jumper Diz Dog Bogotá entonces llega alguien de tu familia a molestarte a decirte oye Michael venga vaya a hacer tal cosa tú dices bueno ya voy estoy aquí ocupado si llega y insiste insiste pues tu respuesta no va a ser la misma amable no va a ser la misma amable al menos uno le echa una mirada como de por favor estoy ocupado sí pero pero si dado el caso tú estás en la sala estás no sé viendo televisión reloj oye Michael lo haces todo ok la cosa cambia porque estás en un estado emocional y de tu cerebro totalmente diferente sí total o sea no estás ocupado vale entonces no se les haga extraño no se les haga extraño que un perro reaccione de mala forma si ustedes vienen a invadir su espacio personal sí sí total es eso y no se les haga extraño si alguien que está entrenando con su perro se pone de mal genio porque ustedes llegan a invadir el espacio personal de ellos sí yo sé que todos estamos en un lugar público y demás pero hay que respetar el espacio claro que sea público no es como ah estamos en el lugar público entonces voy a tocarte la nalga o sea no hombre o sea no 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 o sea sean muy respetuosos con eso o si no pues un puño se van a ganar no solo por los perros sino por la integridad de ustedes mismos claro uno no sabe que perro es ni como se porta no sabemos que día tuvo ese perro pero puede estar muy estresado preciso lo mandaron de grooming lo peinaron todo el día está doliéndole la piel si preciso tuvo un accidente si preciso está lastimado lesionado lesionado y preciso usted llegó y eso no quiere decir que el perro sea agresivo entonces lo mejor es dejen los perritos si usted no se puede regular emocionalmente deje el bendito perro en paz deje el perro quieto no sea canzón sí listo y ayúdenos también a a concientizar un poquito más sí obvio porque es que las personas hay personas que no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos es verdad de comunicarnos con el perro y de de trabajar con ellos y enseñarles las cositas pero porque no tienen el conocimiento que nosotros si tenemos y es que todo ser vivo necesita conocimiento cualquier conocimiento todo ser vivo necesita conocimiento porque la inteligencia básicamente es la habilidad de resolver conflictos lo que nosotros le presentamos a nuestros perros es son muchos conflictos para que ellos los puedan resolver y eso cada vez los va a volver perros más inteligentes como justamente en la época de la crianza tal cual o sea en la crianza que o sea había que ganarse la comidita y resuelva para ganarse la comidita y obviamente unos aparatos y todos los botellitos para que den la vuelta y que resuelvan problemas para poder obviamente estimular digamos su instinto de supervivencia para que pues a la larga cuando ya lleguen a su deporte y cuando lleguen a su familia pues obviamente estos se conviertan en perros que pueden solucionar los conflictos de manera sana y de forma óptima para pues lo que vayan a hacer exactamente eso es lo que pasa entonces bueno ¿cuál es la idea? pues que respeten a los perros de los demás si por favor nosotros queremos hacer que nuestros perros sean más educados el hecho de que un perro sea más inteligente lo va a ser más fácil de educar siempre por eso siempre eduquen a sus perros no sean egoístas con ellos va a ser muy difícil para un perro que no tiene educación resolver conflictos entonces va a ser también así muy difícil cambiar esos problemas de conducta porque precisamente a tempranas edades no trabajaron ese cerebro entonces hay que ser conscientes de eso son cerebros son individuos que estamos metiendo a la fuerza en un ambiente que no es el de ellos en un hábitat que no es el de ellos son domésticos y demás pero tenemos que tener en cuenta que ellos son canis lupus familiares y nosotros somos homo sapiens sapiens venimos de dos cadenas genéticas totalmente diferentes con conductas diferentes con sociedades diferentes con formas de interpretar las cosas de forma diferente claro y el solo hecho de meterlos a nuestra casa ya por eso yo te decía que el tema de la humanización en realidad no es tan malo yo creo que está mal usado el término hay que humanizar a los perros sí pero en las cosas buenas poniendo reglas tú no puedes llegar y te ponen un plato y comer como un loco no tú no puedes hacer eso ¿sí? tú no puedes que cuando se caiga comida al piso tú te lances como un loco a comértela tú mismo no lo puedes hacer tú no puedes llegar a tu casa a gritar todo el tiempo porque sí tú no puedes llegar a tu casa a jugar fútbol dentro de la casa porque te van a ahorcar ¿sí? te van a regañar precisamente porque puedes dañar algo y porque sabes las consecuencias de lo que puede ocurrir ¿por qué los perros sí pueden hacer eso? no 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 hay lugares para hacer todas las cosas entonces hay que volverlos un poquito más humanos porque los estamos metiendo en una sociedad que básicamente no es la de ellos en una cultura que no es la de ellos por eso también es importante que aprendamos a comunicarnos claro total que nosotros supamos qué es lo que significa cada cosa esa es la invitación en general que si usted tiene un perro apréndase o sea las mañas del perro los perros tienen mañas apréndase qué es lo que significa cada cosa aprenda a conocer su perrito y verá que el lazo se fortalece el vínculo se fortalece y usted puede hacer lo que quiera con ese perro y obviamente lo que dice el profe de verdad no sean egoístas o sea yo sé que hay mucha gente que le gustan los trucos y eso pero es que el perro hay veces que no le gustan hacer cosas piensen en si el perro le gusta se ve se nota se puede hacer que le guste se puede hacer que le guste con motivación con motivación con motivaciones pero si no es su fuerte y demás por lo menos apréndase a comunicar con él por lo menos el vínculo el famoso vínculo el que el del que hablan todo el mundo como que la cosa mística es básicamente la comunicación es eso cuando usted engaña a su perro usted rompe el vínculo digamos lo llamo Paquito Paquito vino todo contento estaba jugando en el parque con sus amigos lo amarré y me lo llevé rompí la comunicación ese claro ¿por qué? porque le di algo desagradable por él intentar interactuar conmigo entonces hay que aprender a comunicarnos con ellos el solo hecho de que usted le haga magues o que le haga que le va a lanzar la pelota y no se la lance hace que se rompa la comunicación porque el perro deja de confiar en usted claro entonces no hay que romper esa confianza hay que continuar con esa confianza siempre es importante que el perro confíe en nosotros el hecho de golpearlos pegarles hace que se rompa la comunicación claro hace que el perro no confíe en nosotros no es solo eso sino que les enseñaba a la larga a que la forma de comunicarse es otra y de resolver conflictos es eso con violencia no sabes a cuántas casas he llegado yo que les pegaban con el periódico y medio tú alzas la mano y el perro te pera los dientes o sale disparado así es Aria o algo por el estilo porque les pegaban con el periódico porque se supone que eso es lo que hay que hacer y todo hay que hacer con la fuerza y después póngale a un perro de esos a escuchar pólvora a ver qué pasa claro no total es el equivalente a que te pongas una olla en la cabeza te pones una olla en la cabeza coges un cucharón y te empiezas a dar golpes les recuerdo que ellos tienen muchísimo más desarrollado los sentidos que nosotros imagínese y tú cogiendo el perro ah pero hay casos o sonidos además que el perro ni siquiera sabe por qué fue porque es por algo tan básico por lo general ocurre por algo tan básico como las necesidades que es la chichila popó entonces no te han explicado que tienes que hacer afuera de ninguna forma pero cuando te haces adentro te golpean o siempre te habían enseñado que te podías hacer ahí pero de un momento a otro te empiezan a golpear una de las border que pues que tuvimos Laira es así ella no podía hacer afuera no podía hacer afuera y fue como pues claro que no hacer afuera porque o sea hacía adentro en donde no era y la regañaban ella aprendió a hacer en el balcón perfecto pero hacía adentro y la regañaban pero cuando trató de hacer afuera y se le enseñó tratar de enseñar la que hiciera afuera pues no recibía ningún reforzador entonces para ella era más cómodo estar haciendo adentro que estar haciendo afuera y ojalá que no la vieran que no la pillaran exactamente que es lo que ocurre básicamente cuando hacen eso le están enseñando al perro a que no debe hacer en presencia de ustedes estamos jodidos en eso si no no que no debe hacer ahí sino que no debe hacer en presencia de ustedes otra cosa muy importante cuando hacen eso con el perro si de verdad usted lo pretende castigar tiene que demorarse usted máximo 1.2 segundos máximo en castigar al perro recién ocurrió la conducta que no queremos la conducta que no queremos si no es así usted va a estar castigando al perro por lo último que hizo y eso pudo haber sido meterse a la cama lamer mirar lo que sea o sea eso por ejemplo pues bueno ya saben cuál es la invitación contacten justamente al profe Sergio Moncada ahí está justamente en el en el link está en la descripción del podcast ya sea pues en la plataforma que lo esté escuchando o lo esté viendo ahí están todas las redes sociales también de del profe Sergio de John Perdist Bogotá para que ustedes pues obviamente pues si está interesado no importa no importa el perro que usted tenga y quiera pues empezar pues échese la comunicada y ahí pues de una estará el profe trabajamos el tema deportivo en los perros sobre todo nuestra especialidad y la modificación de conducta cualquier conducta se puede enseñar y cualquier conducta se puede modificar así que si a usted le dijeron que su perro no servía para el deporte que su perro no es mentira sencillamente tenemos que cambiar las motivaciones y manejar mejor los recursos y verá que su perro si sirve para eso verá que su perro si sirve para eso otra cosa es que como lo hacemos el tema deportivo tan específico no es lanzarle al perro dos mil veces el disco no 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 es eso lo que hacemos es llevar unos buenos protocolos trabajar propia excepción trabajar grupos musculares trabajar cardio trabajar muchísimas cosas con el perro para que los perros no se desestabilicen emocionalmente y a la vez tengan muy bien trabajado su cerebro y su cuerpo para poder resistir el entrenamiento intenso claro eso que recomiendan con los border collie con los pastor con todo eso de lanzarle dos mil veces uno no hay que cuidar el perrito eso no hay que hacerlo eso es mentira que porque son hiperactivos que porque son eh incansables no mire o sea ahí pongámoslo a aquí en este momento Nami está por ahí y cuando han visto a Nami fregar no Nami está acostada está relajada y así pasa igual con con Bruno con Lila con Casper con Gwyn ellos en este momento deben estar allá en un rincón todos arrunchaditos chévere durmiendo tranquilo porque saben que no tienen que trabajar y no quiere decir que yo esta mañana salía a entrenar o lanzarles dos mil veces ese es el estado de calma de ellos es más de hecho llevan tres semanas sin entrenar tres semanas llevan sin entrenar los perros ¿por qué? pues por todo el tema de diciembre por todo el tema de viajes demás llevan sin entrenar tres semanas y allá están perfectos allá están juiciosos un perro que se sabe regular emocionalmente el ejercicio de salud para todo individuo pero un perro que se sabe regular emocionalmente no va a necesitar del ejercicio físico para portarse bien una cosa es estar cansado y otra cosa es estar tranquilo son dos estados mentales totalmente diferentes completamente diferentes estar cansado es una cosa estar cansado es ausencia de energía agotamiento físico eso es cansancio o emocional también ¿no? sí claro y estar tranquilo es sencillamente saber regular tus emociones eso es estar tranquilo ¿vale? cuando tú lo que te decía yo tú llegas del trabajo cansado mamá o que no quieres hacer absolutamente nada rendido te sientas y y llega alguien a molestarte tu reacción va a ser muy diferente a cuando estás sencillamente tranquilo te sabes regular emocionalmente y llega alguien a molestarte incluso te puedes poner a jugar con esa persona claro sí entonces una cosa es estar cansado otra cosa es estar tranquilo ¿vale? sí el ejercicio libera ciertas hormonas y ciertas sustancias que hacen que uno pueda estar más tranquilo sí es cierto pero cuando lo hacemos de una forma ordenada si lo hacemos de una forma desordenada lo que va a generar es lo contrario y puede que genere consecuencias físicas al perro lesiones musculares mira hace poco llegué a una casa allí en la 160 de Piola en Bogotá y el chico me decía no es que yo salgo a jugar con ella una hora en la tarde otra hora en la noche otra hora yo ¿qué? ¿cuánto tiene esa perra? ocho meses no hombre eso ni yo no en tres días no junto eso no en tres días no junto una hora no en una semana no junto lo que él entrena un día no 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 es terrible no entonces yo le dije no eso es mentira estos perros no hay que cansarlos bueno de pronto sí cansarlos pero no el cuerpo de aquí exactamente de aquí hay que trabajarlos exactamente no es lo mismo que tú te metas si tú te metes hoy digamos yo que estoy gordito así la cuarentena me sentó mal diciembre también pero no es lo mismo que yo me vaya a meterle una hora de gimnasio todos los días hoy me voy a cansar hoy voy a estar reventado en seis meses ya no me va a dar tan duro ya va a ser rutina ya va a ser normal pero si yo hoy me meto a hacer una clase de cálculo y me vuelvo a meter en una clase de cálculo dentro de seis meses voy a salir igual de cansado ¿por qué? porque no es lo mismo estar atento y concentrado y cumplir una función que correr a lo a lo salvaje a lo salvaje sí eso el ejercicio así como lo hacen y como lo recomiendan muchas personas genera más problemas de los que resuelven sí total sí genera que los perros no se puedan regular emocionalmente ansiedad por separación agresividad miedo muchas fobias trastornos obsesivos aversiones trastornos compulsivos estereotipias mejor dicho o sea genera mil y un problemas y después pues ahí sí nos buscan a nosotros para tratar de solucionar y que lo solucionemos nosotros porque no quieren tampoco participar del proceso de rehabilitación que es una cosa que si es así déjalo ir total pero bueno pero bueno Checho muchas muchas gracias por estar acá que tema tan interesante yo sé que la gente está como súper entusiasmada en este momento pues por el asunto del disto yo creo que nos van a estar buscando ya saben ahí está todas las redes sociales justamente del profe ahí en la descripción pues nada pues para que se animen a este bello deporte para generar ese vínculo y pues disfrutar su perro que yo creo que es una cosa que la gente no hace en realidad lo tiene lo caricia y ya pero no lo disfruta como nosotros disfrutamos nuestros perruitos entonces pues la invitación es esa ¿algún consejo ahí para cerrar? ¿algún consejo? déjenlo ser perros y el mismo que les dije si tú no te puedes regular emocionalmente no tengas un perro que se regule emocionalmente o no tengas un perro si tienes un problema psicológico fuerte si no es un perro de apoyo emocional lo mejor es que no tengas un perro porque muchas veces los perros generan trastornos en base a eso entrenen con sus perros sean felices busquen ayuda profesional no se pongan a improvisar los perros son individuos y todo lo que hagan ustedes a edades tempranas se va a repercutir en cuando los perros sean adultos busquen ayuda siempre a un profesional para eso hay gente formándose hay gente estudiando hay gente trabajando esos son los consejos sigan a Michael y sigan a mí entonces pues bueno muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hasta este momento no se les olvide que hay un capítulo por ahí guardadito ya viene otro o sea métanse ahí a todos los capitulitos ahorita de hecho pues hay varios entonces pues para que echen una ojeada y pues disfruten de cada capítulo de Hablemos entonces pues nada entonces de verdad muchas gracias Checho por tu tiempo y pues no nos vemos entonces en la próxima semana si este es el último capítulo que salió pues entonces la próxima semana sale capitulona entonces se me cuidan chao chao